¡Suscríbete al canal! 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 que se murió, increíble, una cosita hermosa y muy duro, muy duro para todos. Voy a leer arriba de todos, Samu, que dice, a dos años del primero de los cinco bebés asesinados en el neonatal, dos años, al testimonio de Vanessa Cáceres, mamá del primer bebé sano de los cinco que murieron en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, y en exclusivo con Perfil Córdoba, la gente de Perfil Córdoba está posteando esto y queríamos chusmear, Perfil Córdoba es donde trabaja Andy Ferreira, por eso lo decía, me lo mostraron un segundo cuando nació bien y solo pude darle un beso, después volví a verlo en cuidados intensivos, no pude ni acariciarlo con vida, hoy está hoy destruida, tan triste por tener solo un recuerdo de mi hijo con vida, queda esperar que comience el juicio, durísimo, Andy Ferreira es el que escribió la nota justamente y en que posteaba el videíto en sus redes sociales una ternurita y el bebé nació sano, eso es lo más triste, es durísimo, creo que debe ser una de las cosas más tristes que nos toca, cuando tenemos que conducir un noticiero y tenemos que contar de la muerte de bebés, es muy, muy duro, muy duro. A ver, entra la nota, a ver, a dos años de los primeros, Vanessa Cáceres, mamá de Francisco, el primer bebé sano de los cinco que murieron en el hospital materno neonatal de Córdoba, publicó un sentido mensaje a dos años de la muerte de su hijo, durísimo, obviamente que es muy triste, pero de esto se tiene que hablar porque acá hay mucha gente implicada, mucha gente implicada, gente que verdaderamente, gente que sabía, jefes que sabían, por eso hay gente que la directora del neonatal y también el ministro, el ministro de salud de esa época, el ministro de salud de esa época. A ver, bajamos un poquito, ya vamos, les cuento qué dice, Francisco Calderón cumpliría dos añitos este lunes, Vanessa y Raúl, sus padres, estarían festejando su vida, sus primeros pasos y sus primeras palabras juntos a sus otros dos hijos, pero el tiempo para esta familia se detuvo aquel 18 de marzo de 2022, su bebé fue asesinado dentro del hospital que habían elegido para su nacimiento. Dos añitos, amor mío, esto es lo que publicó la mamá, ¿no? Hoy no tengo palabras, el nudo en la garganta se me hace enorme, quisiera poder abrazarte tan fuerte y llenarte a besos, pero me toca llevarte solo en mi corazón y no a mis brazos, porque otros así lo decidieron. Te amo, mi Fran, esa es la palabra, lo que publicó, y ahí está el videíto, justamente que les decía yo, ese Francisco, Francisco, ahí está, miren lo que es, qué precioso, mi hermano, qué precioso. Durísimo este corte. Durísimo, 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 porque es muy triste lo que nos toca contar, ¿no? Un bebé sano, hermoso, y que te lo maten de esa manera, ¿no? Que te lo asesinan. Bueno, estamos a poquitos, espero que a pocos días del juicio, que los responsables caigan todos, definitivamente todos, porque hay mucha gente que sabía de esto y lo taparon, lo taparon, es gravísimo, es gravísima la situación, tapar la muerte de estos bebés, y que todavía no sabemos si no fueron más, porque, bueno, no se ha podido confirmar que hayan sido más. Pero bueno, ahí está Francisco, el primero de los cinco bebés muertos en un niño natal, la mamá es la que publicó este video. Lo decimos por la duda, porque hay gente que le empieza, no, pero porque es la mamá la que lo publicó, por eso. Con todo el respeto del mundo, obviamente la mamá quiere mostrarle a la sociedad, a la gente, lo que era Francisco, que había nacido bien, espectacular, y, bueno, este es uno de los casos más resonantes de la historia de la provincia de Córdoba, uno de los más resonantes, y cuando venga el juicio va a caer mucha gente, porque tienen que ver ahí, tiene que ver la directora del niño natal, tiene que ver hasta el ministro, ¿cómo era? ¿No me acuerdo el apellido del ministro? Cardoso, ahí está Cardoso, que tuvo un papel maravilloso dentro de la pandemia, porque era maravilloso el papel, pero cuando nos empezamos a enterar de que esta gente sabía lo que estaba pasando, y bueno, las responsabilidades empiezan a caer sobre los que manejan esto. Bueno, una de las noticias más importantes que tenemos para presentarles hoy, actualizando un poco de información. Y acá otro de los casos, en el caso Trinidad, elevaron a juicio al dueño de los dogos que mataron a la joven, ¿se acuerda que la desangraron, pobrecita? José Luis Nieto está acusado por homicidio simple, con doble eventual. El hecho ocurrió en julio del año pasado en barrio Estación Flores. Así que este caso directamente va elevado a juicio. Esto también va a sentar muchos precedentes en las personas que tienen animales peligrosos. Esto va a ser un antes y un después también en la provincia de Córdoba. Estamos acostumbrados al dogo, lo tenemos y lo criamos de una manera de que el animal aprenda prácticamente a matar, ¿no? Porque es un animal complicado. Es uno de los animales peligrosos que normalmente se nombra dentro del sector de animales peligrosos, junto con los rottweiler, junto con los pitbull. Bueno, son animales peligrosos, sin lugar a dudas. Y muchos los crían así. Los tienen en casa. Este hombre creo que los tenía en casa porque por seguridad. Por seguridad. Se escapan y te matan a una persona. Por seguridad. Entonces ahí lo que voy yo, que lo complicado también, que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Si quieres seguridad pone alarma, flaco. Los animales no son para seguridad. Entonces, si vos tenés un animal, tiene que ser tu compañía. No que le enseñes a matar. Entonces, también otra de las situaciones difíciles, raras, y que esto también va a sentar un precedente en aquellos que tengan animales que son peligrosos. Si los tenés en tu casa, cuando va a abrir el portón no se te pueden escapar. Tienen que estar en un lugar donde no se puedan escapar si son peligrosos tus animales. Así no es peligroso para tu vida también y para la de tus hijos. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Bueno, entonces se elevó el juicio al dueño de los dogos. En este caso, homicidio simple con dolo eventual. Vamos a ver cómo resulta esto. Vamos a estar atentos. Pasamos a la próxima información. Actualizamos un poco de la info del momento. El Dengue en Córdoba. Guardias, lo veíamos, lo veíamos. Lo contó Sofí Pérez. Lo contaba Sofí Pérez de la cantidad de casos que hay. Pero parece que todavía no hemos llegado al pico. Todavía no hemos llegado al pico. Guardias colapsadas y la previsión de un brote mayor. Las autoridades de salud provincial estiman que habrá un aumento de casos en los días de Semana Santa. Hay que salir, gente hay que salir con repelente. Por todos lados, sí. Por todos lados. En los brazos, manos. Yo a veces me echo en los brazos y me olvido las manos y las manos me pican. En la ropa. Vos sabés que sí, mira. Había Horacio Cava. Horacio Cava que es un hombre que habla siempre de... Es raro, un tipo que no me lo banco. Lo voy a decir así. Un tipo que no me banco su pensamiento tan extremo. Tan extremo. Bueno, la cuestión de que Horacio Cava contaba que había ido a la holapalusa y no lo habían dejado entrar con el repelente. El repelente, pero el repelente el de... El aerosol. Y entonces le dijeron, che, pero ¿cómo no me vas a dejar entrar con el repelente? En la cantidad de casos de dengue que hay. Bueno, le explicaron que tenía que ser en crema, que no podía entrar el aerosol. Está bien, no te dejan entrar a los recitales con ningún elemento, ningún elemento que sea contundente. Porque lo podés lastimar a alguien. Eso no te dejan. En la crema sería más fácil. Pero el problema de la crema es lo que decía este hombre. Que el mosquito te está picando a través de la ropa. ¿Cómo me voy a encremar la ropa? Le dice. El os tiene que ser aerosol. Te tirás aerosol en la ropa. Entonces esta persona decía, Horacio Cava decía, ¿cómo me voy a poner la crema? La crema en la ropa me voy a meter, me voy a embardonar, no se puede. Por eso es esto. Y ahí está el tema, ¿no? Que él decía, en el pelo, porque te pican a través de los pelos también, en el cuero cabelludo, si sos medio pelado también, te pican. En la cabeza, en los brazos, en los pies, en las medias. Te pica a través. A mí me ha pasado que me picó a través de las medias. Tuve que poner, digo, no me voy a poner acá porque tengo medias. Me tuve que ir a poner off en las medias porque me picaban a través de las medias. No, no, es increíble. Increíble. ¿Se puede, tiene para entrar en algún lado ese? Sí, a ver. Mientras tanto, me parece que se va a sumar Ferracía al MIRSAM. Desde hace algunas semanas, el dengue se transformó en un serio problema para el subsistema de salud pública de Córdoba por la alta demanda de atención en las guardias. Desde la provincia aseguran que no se saturó la capacidad de respuesta a la población. Sin embargo, este momento de alta cantidad de casos de dengue no parece ser el pico. Carlos Jordana, Secretario de Salud Provincial, dijo a la gente de Cadena 3 que en las próximas semanas se espera un pico de casos y un desborde de consultas, tanto en el ámbito público como privado. Bueno, los otros días me contaban acá que había una señora que estaba, le picó un mosquito y justo había una persona que le habían dado dengue, ¿no? Era la mamá de la Coti. Estaba preocupada en la clínica, estaba en la clínica esperando que la atendieran y le picó un mosquito. Y justo había una persona que le habían dado positivo de dengue. Imagínate, tenés que esperar 5 días, 7 días rezando. Ya pasó la semana, ah, zafó entonces, zafó. Pero digo, mirá que es desesperación, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hay que salir con el repelente. Ahora, ¿se consigue repelente en las cosas? Yo conseguí en la farmacia, conseguí bien a un precio razonable. El aerosol, 3 mil y pico. El básico, el aerosol básico. Después hay otros que son más potentes. 10 mil. Los que funcionan a 10 mil. No, a mí este me funciona, ¿eh? Te digo que me pasan, me pasan. ¿Hay algunos que no? Ah, te pican igual. Yo me pongo el común y me aguanta. No probé con la esencia de vainilla. Tampoco tengo a esta altura ganas de probarlo. No tengo ganas de probarlo porque tengo cagazo de que me agarre de él. Les juro, les juro, les juro. Y tengo un caso de una amiga que me dice, tengo miedo que me agarre de dengue porque tengo alergia a la fiebre. Nunca había escuchado ese bolazo. Alergia a la fiebre. ¿Cómo es la alergia a la fiebre? La alergia a la fiebre es así. Es rarísima la alergia a la fiebre. Vos tenés fiebre, te da más fiebre. Es rarazo. Es fiebre y más fiebre. O sea, no sé, yo tengo 39 de fiebre, pum, me sube 42. Me dan convulsiones. A ese nivel. A ese nivel, si le agarra dengue negra, estás al horno. Bueno, ahí está. Guardias Collapsás. ¿Lo veo, Samu, rascándose? ¿Te picó el mosquito del dengue, Samu? ¿En serio? ¿En las dos? ¿Te acaba de picar? ¿En serio? Mirá que te llenamos de ray, Sam. Hay chat y ya te metemos ray por todos lados ahí, ¿eh? ¿Cómo? Mañana no. Está esperando que lo pique el dengue. No, ya vas a... No, por Dios. No, es preferible venir a trabajar, Samu. Por Dios, es preferible venir a trabajar. Lo que cuentan los que lo han tenido, dicen que es terrible. De doloroso. Dolorosísimo. No podés ni respirar. Te duelen los huesos, te duele la espalda, te duele la cabeza, no podés ver el celular. Dice, yo pensé, este pibe me dice, yo pensé que me iba a tirar siete días mirando series. No podés ver el televisor porque te hace mal los ojos. Claro, es un programa fotosensible. Quedás fotosensible, entonces, a nada de lo que tenga luz, no podés abrir la ventana, no podés tener el celular, nada. Todo te duele. Te hace doler los ojos terriblemente. Así que no sé si es tan divertido. Bueno, parece ser entonces que el pico va a ser ahora en Semana Santa. Por favor, por favor, pónganse repelente, cuídense, tíren, maten el mosquito del dengue, descacharren. Yo el otro día he escuchado a uno que decía, por más que descacharren, vos el de al lado no descacharren, estás al horno. Bueno, sí, puede ser que esté al horno. Ya lo tengo, la Ferra sigue dando vueltas por ahí para sumarlo en Meet y que podamos charlar un poco de estos temas que son los más potentes. El dengue en Córdoba que está más potente que nunca. Es increíble que tengamos lo vulnerables que somos. Porque yo veía los otros días, me causaba mucha impresión. Digo, lo fácil que es que te contagies. Lo fácil que es. Si el mosquito está infectado, estás al horno, te pica, ni te das cuenta. Fui al almacén y ahí tomé conciencia. Digo, me acaba de picar el mosquito y no me olvidé. Claro, salí de mi casa y me olvidé de ponerme el repelente. Me picó. Digo, mirá si alguien viene a comprar acá. Ese mosquito picó a esa persona con dengue, me pica a mí y empieza a picar a todos los que van entrando a ese almacén. Imagínate la cantidad de un festín en el mosquito y nos contagia a todos. Porque es así, a ese nivel, ¿no? Hay que tener... Somos muy vulnerables con esto. Bueno, al 3541-37-4406 si querés comunicarte con nosotros. Si conoces a alguien que tuvo dengue o si tuviste dengue, contanos la experiencia para verdaderamente tener en cuenta. Está Fede. Fede, bienvenido. ¿Cómo estás? No te escucho. No te escucho. A ver. A ver ahora de nuevo. Probamos de nuevo. Fede. No te escucho. No sé qué pasó, Federico. Raci. ¿Prendiste el micrófono, flaco? No lo escucho. ¿Te escuchas de fondo ahí? ¿Es algo de Fede? A ver, Fede. Probá vos del otro lado. No, vos sabés qué. No te puedo escuchar. No sé si habrás. Porque es tanto que ha puesto micrófono y todo. Y se mutio. Capaz que no prende. Prende la consolita. No sé. No lo escucho. Quería chusmear con él del dengue porque está trabajando en Córdoba y a ver cómo... Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora, sí. Ahora, sí. Qué bueno. Amiga, ¿cómo anda la banda? ¿Cómo andas, amigo? Muy bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, todo más que tranquilo. ¿Cómo hago el cheto acá? Te olvidaste de prender el micrófono. Pero sí. ¿Qué pasa? Pero bueno. Está lindo ese micrófono. Con mediantes técnicos. Claro, puede pasar. Puede pasar hasta las mejores familias. Fede, venía hablando del dengue. Qué complicado que está la situación. Y digo, y decía yo, lo vulnerables que somos también al contagio, la cantidad de mosquitos que hay por todos lados, el negrito, el dengue, lo difícil que va a ser parar esto. Y es bravo, Marce, por esto, que además el mosquito crece precisamente en esto que estamos atravesando, en la humedad, las lluvias, la acumulación de agua, es algo que está fuera de control, me parece. Puede haber fumigación, puede haber todo, pero es tan grande la provincia de Córdoba que hay un montón de sectores en los cuales llueve, queda el agua acumulada, porque el problema que estamos teniendo nosotros, Marce, es que hoy llueve mucha cantidad en poco tiempo, entonces eso hace que se acumule agua. Claro, por todos lados. Entonces, ahí es donde está la complicación. Claro. Te crian huevo y el mosquito prolifera como una cosa impresionante, ¿no? No, 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 por todos lados. Es increíble esto y que verdaderamente, bueno, hay que tomar conciencia de que este mosquito es muy desgraciado, muy desgraciado. Y los otros días contaba, yo contaba, Nico, ¿de la óptica? Sí. Todos se agarraron. Toda esa cuadra se agarró. Claro, claro, claro. Lo que hablamos siempre, ¿no? Que el mosquito cuando pica, pica en esa inmediación porque no puede volar más de 50 metros. Claro, al local de al lado, a él, a todos los del local de él, a todos, a los chicos que tienen enfrente, porque tiene como un viverito así enfrente, a todos, les tocó a todos. Y cuenta que es durísimo, que es durísimo, durísimo. Bueno, se estaba estudiando también, Marce, que no existiera la posibilidad de contagio de persona a persona, como era con el COVID también. Claro, claro. O sea, más allá del mosquito, en teoría no, pero se estaba tratando de investigar de qué, o por lo menos de decirlo efectivamente que no, pero puede ser también una alternativa. No creo que sea así, no es oficial, no lo tomen con pinzas. Por las dudas, no chapes con nadie que tenga dengue. No, exacto, exacto. No es malo el consejo tampoco, por las dudas, ¿no? Por la, ante la duda no chapes con nadie que tenga dengue. Claro, no, ¿sabes? No, y las recomendaciones, si tenés dengue, tenés que vos ponerte repelente todo el tiempo, cada cuatro horas, el repelente, para que el mosquito, primero tratar de que no quede un mosquito en la casa, pero para que ese mosquito no te pique y contagie, y siga contagiando a otras personas, ¿viste? Encima son tan difíciles, yo no sé, ayer me cuestan tantos matarlos los mosquitos a mí, más allá de lo que vos puedas ponerte, el repelente, el producto que puedas echar, pero hoy vos lo querés matar así, y sale volando el mosquito, o sea, están hasta como más ágiles en ese sentido. Sí, 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 sí. Parece una pavada, pero realmente es toda una cuestión hoy el tema del mosquito. Veo más gente con la raquetita. A mí la raqueta me da más a mosca que mosquito, pero bueno, si funciona... Frita todo, todo lo que se te cruza te lo frita. Suegra, todo. Dame dos. No, 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 cada vez veo más gente, fui a una casa y estaba también en la raquetita, que mi amigo Beto dice raquitich. Claro. Ah, y hay una luz también, sí, una luz como ultravioleta, sí. Claro, eso es para las moscas, se usan las carnicerías. Para mosquitos también sirven, dicen por acá, ¿eh? Exacto. ¿Ya viste eso? Ah, es distinto. En venta en Carlos Baú, porque viste que está complicado, entre lo que vale el insecticida, entre lo que vale el repelente, es un dinerito más o menos, ¿eh? En Córdoba hay faltante de repelente, ¿eh? Por lo menos la primera marca. Después hay otras marcas que son más económicas, pero hay que ver el nivel de efectividad. Claro, claro, claro. Pero había faltante. Ay, qué complicado. Yo fui a comprar repelente estos días, contaba la historia de Horacio Cava, que lo decía que había ido a Lollapalooza y que no lo dejaron entrar con el repelente en aerosol. Entonces... Claro, le quería hacer entrar con el de crema. Claro, pero tiene razón. Y mirá que nunca... Si hay alguien que está en mis antípodas, es Horacio Cava. Es una persona que directamente ni siquiera le hablaría. Bueno, ¿por qué? No digas así que te lo vas a cruzar alguna vez en tu vida. ¿Lo vas a tener que hablar? No, no, ojalá que no. Ojalá que nunca. Bueno, pero más allá de eso, por necio, me parece un necio, pero no importa. Acá entró una mosca. ¿Te traen la mosca? Bueno, te cuento que decía él que no sé... ¿Por qué llevaba aerosol? Porque te pica a través de la ropa. Y bueno, pero son medidas de seguridad también y hay que entangarlo, Marce. Ah, pero tenés que despejarte. El tema es que sí, ahí deberían resolverlo ellos, porque son eventos muy largos también, ¿no? Claro, claro. Y aparte es largo, en un lugar donde está todo lleno de barro y todo, porque llovió todo, que hay mil chances... De todos modos, Marce. Creo que en esto vamos a coincidir. Es decir, debería primero partir del Estado Nacional de decir, muchachos, estamos con este conflicto. No, no, el muchacho dice no hay plata, es lo único. No, por eso, por eso digo. Entonces, si partimos de que no se reconoce que todo el país está atravesando esta circunstancia, bueno, ahí arrancamos mal. Olvídate del Estado Negro, lo único que importa es la plata. Y no les importa que estamos en la cantidad de dengue más importante, en los casos de dengue más importantes de la historia de este país. De la historia, ¿eh? Y estamos preocupados por la plata. Pero bueno, así nos va a ir, si no entendemos de lo que significa un Estado, ¿no? Un Estado no es una empresa. Una empresa es una empresa, el Estado es otra cosa. Y el Estado es esto, ¿no? Que pasan estas cosas. Que debería haber medidas para que vos puedas entrar a un consejo con el repelente. Porque el mosquito... A mí me picaba a través de las medias, Fede. Pero yo no te estoy pidiendo medidas. Yo lo que te estoy pidiendo es que el Estado, o quien esté en el gobierno, reconozca que hay una situación que puede dejar a un montón de gente expuesta. Y con el simple hecho de decirlo, ya las medidas pasan por parte del privado en este caso. Claro, claro. Pero habilitarlo para que lo pueda hacer, claro. Un Lollapalooza te habilitaría para ingresar entendiendo cuál es la circunstancia sanitaria. Pero digo, si de arranque entramos a negar y a decir, bueno, todavía no es tan grave, es como, viste, más complicado. Así es. Fede, mira, después de un ratito seguimos actualizando más información. Tengo ahora una notita. Está Diego Olmos del otro lado. ¿Está Diego? ¿Sí? Ah, se está conectando. Bien. Diego Olmos, que es el coordinador del Departamento de Arte en Movimiento, que nos va a contar un poco de toda la actividad que hay dentro del Departamento de Arte en Movimiento, que es muchísima. Hay mucha gente que está con ganas de hacer un poco de actividad y me parece que es un lugar de los mejores para... Yo me crié ahí, así que imagínense. Un lugar maravilloso. Ahí está, entonces, Diego Olmos con nosotros. Diego Olmos, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un abrazo para vos y, bueno, un abrazo para todos ahí, ¿no? Bienvenido. Y muchísimas gracias por la comunicación. Por favor, vos sabés que el Departamento de Arte en Movimiento es uno de los mejores lugares para aprender folclore en forma gratuita, en el municipio de Villa Carlos Paz, con excelentes profesores, buenos profesores, maravillosos. Está bueno contarle un poco a la gente de todas las actividades que hay en este 2024. Y realmente muy sorprendidos este año porque la cantidad de gente, la cantidad de niños, sobre todo, ¿no? La cantidad de, bueno, de bailarines que van a hacerse presentes en los diferentes talleres que tenemos ha sido muy importante, ¿no? Hemos tenido una inscripción sumamente importante. Siempre tenemos mucha gente en el departamento y, bueno, hace años, vos ya lo sabés muy bien, pero este año específicamente es como que la gente se ha volcado un poco más también a lo cultural, ¿no?, a la danza en este caso, que en los últimos años hemos notado mucho que se habían tirado más para el lado del deporte, ¿no?, para el lado del gimnasio y demás. Y la gente también toma ahora el tema de la danza, más allá del aprender, justamente, una disciplina, también como una metodología de estar bien con su cuerpo mismo, ¿no? Así que, bueno, más allá de eso, estamos contentos y estamos contentos también por la cantidad de niños y jóvenes que este año van a estar en el departamento de Arte en Movimiento. Claro que sí, claro que sí. Bueno, contale un poco a la gente, porque era el departamento, en realidad es Departamento de Arte en Movimiento, Folclore, pero se puede hacer de todo. De todo, justamente, bueno, en la historia, la gente la conoce bien, tanto, si me puede hacer un departamento de Folclore, incluye todo. Ay, se me cortó, viejito, un poco. Se me cortó del todo. A ver qué puede haber pasado. A ver, se cortó. ¿Se cortó del todo? Se cortó del todo. Ahí está. A ver, a ver, Dieguito, por ahí te tengo de nuevo, me parece. A ver. Ahí está. Ahora sí. Decía justamente... ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Decía justamente que, bueno, durante muchos años fue el departamento de Folclore y ahora es el departamento de Arte en Movimiento, también hace un par de años, justamente por involucrar otro tipo de disciplinas, ¿no? Más allá de todo lo que tenga que ver con el saber, de la danza y demás, tenemos disciplinas como es el árabe, como es el contemporáneo, como es el clásico, en este espacio y en este lugar, hasta teatro, también justamente se brindan clases que tienen que ver, por supuesto, a otra área, pero el lugar se brinda para eso. Así que, justamente por eso el cambio. Y como siempre, sí, lo que más importante es el folclore. Y es el folclore que tenemos, el folclore argentino, justamente, y que tenemos para, no solamente para adultos, como, bueno, los cursos de folclore para adultos están llenos de gente, ya, sino para jóvenes y niños, y muy niños también, ¿no? Ya que comenzamos ya, desde el año pasado, con una clase nueva que es para semillitas, que son un poquito antes, digamos, del primer año, ¿no? Del folclore. Así que, toda la actividad folclórica, por supuesto, para niños, jóvenes y adultos, en diferentes horarios, todo lo que tiene que ver con el tango, también, en diferentes niveles, siempre respetando lo que es inicial, lo que recién comienza, la gente que recién quiere comenzar a bailar, como un nivel intermedio y un nivel avanzado, también, en el contemporáneo pasa lo mismo, con muchos niveles, niveles de niñas que recién comienzan, niveles que son prejuveniles, juveniles, adultas, preadultas y demás. Por supuesto, el árabe, también, que tiene mucha importancia en los niveles, también, que se puede brindar, inicial, intermedios y avanzado. Y, bueno, los elencos, como siempre, el elenco de adultos, el grupo de adultos, el ballet juvenil y el ballet infantil, ¿no? Que sea, que es nuevo y lo hemos podido reflotar con los niños jóvenes, los niños ni, que han llegado en estos últimos años. Qué lindo, la verdad que es una gran movida y que está bueno, está bueno que la gente se sume, que los niños se sumen. Lo bueno es decirlo que es gratuito, ¿no es cierto? Es gratuito, simplemente tenemos una comisión cooperadora, por supuesto, y la comisión cooperadora siempre, bueno, es la que nos ayuda a, bueno, mantener el edificio, ¿no? Solamente, no solamente a eso, sino a un montón de gastos que por ahí se tienen y es una ayuda que se brinda, este, más allá de la ayuda y, por supuesto, del espacio y los profesores que ponen la municipalidad. Más allá de eso, siempre existió esta comisión cooperadora que justamente ahora hay una renovación en el próximo mes, pero bueno, para eso es un bono de contribución que hay, que no es obligatorio, pero bueno, con eso se hacen grandes ayudas a lo que es el departamento. Tal cual, tal cual, tal cual, que no es fácil mantener un edificio en estas circunstancias, que entre todos podemos dar una mano sin lugar a dos, así que colaborar con ese bono contribución es nada prácticamente. Está bueno, está bueno y con poquito, un poquito cada uno, hacemos un montón. Diego, ¿cómo hace la gente para inscribirse? Para inscribirse, bueno, ya prácticamente hay muchos talleres que están cerrados ya por la inscripción. Nosotros comenzamos la inscripción a fines de febrero. Se tienen que llegar al departamento de Arte del Movimiento para ver específicamente, y la secretaria les comenten bien los talleres que aún siguen inscribiendo y con personas que todavía con capacidad, digamos, los talleres para poder, porque eso tiene mucho que ver con los espacios y los salones que tenemos, el tema de la capacidad también y de la cantidad de alumnos en cada disciplina. Y si no, comunicarse por teléfono a nuestro fijo al 436-403, y allí las chicas les van a saber informar. Pero siempre les recomiendo que puedan ver llegarse hasta nuestra sede, estamos en Gobernador Ferreira 100, como para también poder tener un contacto directo con el profe también, y que él mismo les pueda explicar de qué cuenta su año, digamos, en clase. Déjame decirles también que tenemos, como estaba olvidando, porque es una clase muy especial también, lo que es salsa, que salsa volvimos con todo también. Y hay un montón, hay un montón de inscriptos, y tenemos lista de espera. Esto es para ir viendo, para ir viendo justamente los que siguen, y a través de falta, nosotros hemos implementado que a través de falta, si tienen tres faltas, no pueden seguir con el año, porque para darle oportunidad a la gente nueva, que no entra porque no tenemos espacio en el lugar, ¿no? Así que, bueno, prácticamente en muchos de los talleres estamos con lista de espera para llegar, pero bueno, por eso invitamos a la gente para que se acerque también. Y no es dato menor que más allá de la sede, y más allá de todas las actividades que hacemos aquí en la sede, estamos en los barrios también, ¿no? Voy a leer un poquito para que no dejarnos... Pero estamos en la Casa de la Mujer, en la Quinta Primera, en Villa Independencia, en el Punto Comunitario de Sol y Río, en Alto de San Pedro, en Playas de Oro, en el Centro de Jubilados y en el Club de Abuelos también, que está la Profe Marci, como hace muchos años. ¡Viva! En todos los lugares se da folclore, está con Pilar Ferreira, por supuesto, y hemos implementado este año también salsa, justamente por la gran cantidad que tenemos en la sede, en lo que es el punto comunitario, y en el Centro de Jubilados también se van a llevar a cabo ritmos latinos. Así que estamos así también repartidos, como para que la gente no tenga que venirse solo a la sede, sino que estamos en varios lugares. ¡Re bien, Dieguito! ¡Re bien! La verdad que excelente el laburo que se hace desde ahí. Quiero felicitarte a vos por la pasión, bueno, un tipo que la tiene muy clara en lo que es el folclore de toda la vida, de toda la vida. No me des Chávez de Edad, ¿no? No, 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 no. Acá entre fantasmas nos pisamos la sábana. ¡Ja, ja, ja! Está bien. Bueno, Diego, bueno. Felicitarte por el trabajo que hacen ahí todos, y sigan así, sigan así. Y después otro día te voy a llamar para que hablemos de lo que ha sido Cosquín. Dale, cuando quieras. Cuando quieras, que también hemos tenido una labor importante. Es el nuevo programa. Sí, como secretario de programación del Festival de Cosquín. Claro, claro, un tipo que sabe mucho. Para que cuentes anécdotas, cuentes alguna linda, alguna fea. La que le gusta a los periodistas, en realidad. Las que pasen atrás, que son más divertidas, te digo, que es la que vean al artista que ya tienen un show preparado. Tal cual, amigo. Bueno, te mando un abrazo, Diego. Gracias por todo. Y a seguir adelante. Un abrazo a vos, Marci. Muchísimas gracias. Saludos para todo el mundo. Un placer, amigo. Ahí está Diego Olmos, coordinador del Departamento de Arte y Movimiento. Buenísimo el laburo que hacen. Hay que inscribirse. Si tienen ganas de ir a bailar. Hay tantas cosas para hacer. Y está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo, está buenísimo. No sé, todavía no está la conferencia de prensa. En este momento, en la Municipalidad de Villa Carlos Paz. ¿Qué hacemos? Hacemos un breve corte. Vamos a hacer un corte. Si está la conferencia, si arranca la conferencia, vamos a cortar el corte. Y vamos a ir directamente con nuestros compañeros allí, en la sala de acuerdos del municipio de Carlos Paz. Breve pausa. Y ahí venimos con esa conferencia de prensa. A ver qué va a anunciar el municipio de la ciudad. ¿Sabías que desde hace tres años está disponible el cedulón digital? A partir de abril de 2024, los cedulones municipales del agua, automotores, cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico. Ingresando a la página web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal, le das comienzo a la adhesión. Completá los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a todos juntos a través del ciudadano digital. Al adquirirte la boleta digital, ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente. Unidos, hacemos una ciudad sostenible. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. Vamos entonces, tomamos contacto con Sofi Pérez, que está en el municipio de Villa Carlos Paz para la conferencia de Prensa en Vive en directo. A ver, Sofi. Buenos días, así es. Vamos a escuchar ahora el equipo de gobierno. Para hablar en este caso sobre transporte. Y comenzamos en este caso con Soledad Zacarías. Muy buenos días. Bueno, cuéntenos los que tienen para comunicarnos. Bueno, buenos días. Queríamos comunicarle que como ustedes saben, el boleto del transporte urbano de pasajeros hoy cuesta 1.700 pesos. Esta es una decisión que tomó el gobernador Martín Yarrllora al quitarnos los subsidios, el subsidio provincial. Él cuando anunció el tema de la quita del subsidio nacional, lo mismo está haciendo con el tema de los municipios. Y en este caso, profundamente, queríamos comunicarles que para el municipio de Villa Carlos Paz, hacer el esfuerzo a llevar la tarifa a 700 pesos, tiene que ver con absorber el 50% de lo que sería el costo real del boleto. Y así como anunció el gobernador Martín Yarrllora con respecto a la inversión que está haciendo con los abonos provinciales, que es irrisoria en representación al universo para sostener el servicio de transporte en la ciudad de Villa Carlos Paz, ya que impacta negativamente en 20 millones de pesos. Para los vecinos de Carlos Paz, que se queden tranquilos porque el municipio está haciendo todos los esfuerzos a través de sus equipos técnicos para lograr un sistema de calidad. Sin embargo, el impacto que tenemos dentro de la quita del subsidio nacional y provincial es profundo y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que el servicio se mantenga a un precio justo de 700 pesos y que sea de calidad. A partir del momento en que se anuncian distintas inversiones del gobierno provincial, en el discurso silencioso que tienen en la quita de subsidios que nosotros veníamos manifestando, de que para nosotros era un esfuerzo enorme la compensación municipal que llevamos mes a mes, hoy nos vemos en un escenario totalmente distinto y creo que la responsabilidad que tiene el municipio de Carlos Paz es darle a los vecinos un servicio de calidad. Bien, escuchamos entonces a Soledad Zacaría. Vamos ahora con Carla Livelli, Secretaria de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental. Bueno, sumar a lo que dijo la Secretaria de Coordinación de Gabinete, para nosotros es muy importante esta decisión que ha tomado el Intendente Esteban Avilés de fortalecer el aporte económico del municipio para que la tarifa no impacte en forma total en el vecino de Carlos Paz. Sabemos que ante la situación que tenemos actualmente, para los vecinos se hace muy difícil abordar esta tarifa y más si tuviéramos la tarifa real de 1.400 pesos, teniendo en cuenta también que los boletos sociales que ha anunciado el gobernador Martín Charllora impactan en los trabajadores formales, también en lo que es el boleto educativo, pero hay una amplia porción de la población que hace uso del transporte público que no queda abordado por estos boletos sociales. Por eso también es tan importante que la tarifa esté en 700 pesos, si bien sabemos lo que impacta en el bolsillo de los vecinos, también permite que puedan seguir haciendo uso de un transporte eficiente. Nosotros queremos también manifestar que toda vez que desde la Secretaría de Turismo de la provincia se nos ha citado, se nos ha invitado, hemos participado, incluso yo he ido en persona como titular del transporte en la ciudad de Villa Carlos Paz, por lo cual se falta la verdad cuando se dice que el Intendente Avilés no ha asistido, yo he ido en persona a instancias de que el Gobierno Nacional quitara el fondo compensador o anunciara la quita del fondo compensador, se nos citó a los municipios para hacer una reunión en la Secretaría de Transporte, no fue lo mismo, no se replicó con la quita del subsidio provincial, nosotros tuvimos que hacer notificaciones formales al director de transporte de la provincia, el cual nunca contestó formalmente, sí informalmente, una vez que nosotros tuvimos que volver a enviar nota formal, porque se les anticipó antes a las empresas prestatarias que a los municipios de que se iba a quitar el subsidio del transporte provincial. También apelábamos a que se pudiera conformar la mesa provincia-municipios, como se hizo en los últimos años, donde las decisiones se conversaban con los municipios antes, con los intendentes y después se llevaban a cabo, hoy directamente nos enteramos por las empresas concesionarias o por la prensa, la verdad que creemos que se ha dado un paso atrás en lo que son los consensos y las conversaciones con los municipios, siempre el municipio de Villa Carlos Paz va a estar dispuesto a consensuar, a colaborar, a dialogar y a poder llevar juntos políticas con el gobierno provincial, pero en la medida que nos informen, que nos involucren, que podamos conversar, porque la verdad que este trabajo unilateral del gobierno de la provincia de Córdoba en esta nueva gestión nos sorprende y nosotros estábamos acostumbrados en la anterior gestión a trabajar de otra forma. ¿Existe la posibilidad de que el gobierno de la provincia o nación dé un paso hacia atrás con el tema de la quita de subsidios? Nosotros hemos apelado en nota formal que hemos enviado en el mes de febrero al secretario Marcelo Rodio a que revean la posibilidad, nosotros acá tenemos las notas, una es del 21 de febrero y otra del 11 de marzo, en la del 11 de marzo nosotros le pedimos que revean la posición en la quita de subsidios, sobre todo por el fin social que en la actualidad está cumpliendo lo que es el servicio de transporte público de pasajeros, es decir, hoy tengan en cuenta que los trabajadores que tienen necesidad de llegar al establecimiento de trabajo, al establecimiento educativo, a los establecimientos de salud, requieren sí o sí del transporte público, tiene un fin social en una época de crisis muy importante, entonces nosotros apelamos a la Secretaría de Transporte a que revise esta medida, tampoco hemos recibido respuesta, la única respuesta que hemos recibido, son agravios por parte del Secretario de Transporte de la Provincia en los medios de comunicación. ¿Ustedes tuvieron consultos de algunos vecinos que ellos han sido afectados en su trabajo debido al costo del boleto? Bueno, hay un reemplanteo, me parece que en general, de los vecinos de Carlos Paz, los vecinos de Carlos Paz tienen, digamos, hoy la suerte de que el gobierno se hace cargo del transporte urbano de pasajeros de hace mucho tiempo con el tema de la compensación y otros municipios ya están desistiendo del tema del servicio del transporte urbano de pasajeros, para nosotros es fundamental, es un servicio esencial, vamos a unir todos los esfuerzos, pero como bien dije anteriormente, el gobierno de la provincia, tanto que anuncia el tema de los abonos provinciales, nosotros, como ustedes saben, hay una ley que es el 50% únicamente del B, que es el boleto estudiantil, y el boleto obrero que cubre el 70%, es decir, el resto del porcentaje lo cubre el municipio de Carlos Paz. En realidad, la inversión la hace el municipio, la inversión que dice la provincia hacer es irrisoria para mantener el servicio dentro de lo que es la ciudad de Carlos Paz. Bueno, ahí estaba, Marce, entonces, el comunicado sobre la situación con el transporte en Carlos Paz y con la provincia, ¿no? Bien, Sofí, bien. La verdad que la situación es compleja en todo el país, pero particularmente en esta zona, y bueno, que desde el municipio se haga este esfuerzo es importante. La verdad que, bueno, y siguen los reclamos, obviamente, hacia la provincia, a ver si se puede también lograr algún subsidio. La verdad que compleja la situación. Así es, ¿no? Continúan los reclamos y recordemos que tras el anuncio que se dio semanas pasadas, salió a responder el Secretario de Transporte y también ellos querían dar su posición. No sé si podríamos tener a Soledad Zacarías para seguir charlando sobre el tema, y lo voy a cruzar con vos, Marce, para que también ella te pueda escuchar y completar más información para nosotros. Recordemos que estamos en vivo y en directo aquí desde la Municipalidad de Carlos Paz. Ahora sí, Sole, creo que te escucha, Marce. Hola, Marce, buen día, buen día para toda la audiencia. Muy bien, gracias. Muy bien. Gracias, Sole. Bueno, situación compleja la del transporte a nivel nacional en todo el interior, porque ha sido muy complicado, pero bueno, obviamente ustedes respondiendo hacia lo que va planteando el gobierno provincial, ¿no? Sí, la verdad que es una falta de respeto al gobierno provincial hacer anuncios de esa magnitud, ya que nosotros como municipios siempre consensuamos, siempre dialogamos, siempre tratamos de que los vecinos de Carlos Paz tengan una respuesta certera en tiempo y en forma. Sin embargo, al anunciar esto de los abonos provinciales que ellos los anuncian como que es una, digamos, es acertado para todos los municipios, la realidad es que para los municipios es un esfuerzo enorme, ya que la ley dice que es el 50% del boleto educativo, por ejemplo, se hace cargo en la provincia y el resto, supuestamente, como hacen todos los municipios, tenemos que hacer un esfuerzo para compensar el sistema total del transporte de la ciudad, ¿no? No hablemos del boleto obrero social que también tiene un impacto de lleno en los trabajadores informales, que hay mucha informalidad dentro de lo que es la ciudad, sabemos que para nosotros el sistema de transporte urbano es un sistema esencial que se ha transformado en, digamos, dentro de lo que es el municipio, en el momento más difícil que tuvimos los vecinos de Carlos Paz, que fue la pandemia, fue el único sistema del país que pudimos lograr mantener en ese momento tan importante que los vecinos necesitaban y bueno, y hoy en esta profunda crisis que vive el gobierno nacional, que ellos anunciaron en su momento de la quita de subsidios a nivel nacional y después silenciosamente el gobierno provincial hizo lo mismo, tanto que ha criticado al gobierno nacional y utilizó la misma postura, o mejor dicho, de otra manera, nosotros nos enteramos a través de los medios, de la quita del subsidio, a través de las empresas, me parece una falta de respeto total, ya que nosotros estamos acostumbrados a hacer política con diálogo y consenso. Tal cual, la verdad que Soledad es momento difícil en la República Argentina con respecto a los subsidios, mantener el transporte no es nada fácil, más una ciudad complicada como Villa Carlos Paz, ¿no? Así es, Marce, el costo del boleto, el costo real con esta quita del subsidio es de 1.400 pesos, o sea, el responsable es el gobierno de la provincia, ese monto, nosotros veníamos con un monto más o menos estable de 160 pesos el año pasado, lo hemos subido gradualmente a 240 para que no impacte tanto en el vecino, pero esto la verdad que es un salto cuántico que no estamos acostumbrados, pero tenemos que darle certeza a los vecinos de que el transporte siga en pie, ¿no? Porque ya otros municipios ya están pensando en que el transporte no siga más en cada uno de ellos por el tema de los costos. Claro, claro, claro. La ciudad complicada, como digo, porque es una ciudad larga, la gente normalmente del sur y la gente del oeste es la que más utiliza el transporte para venir a trabajar y para todo, para trabajar, para todo lo que tiene que ser usado, ¿no? Y que tengamos estas situaciones bastante duras y que, bueno, se hace un esfuerzo, como decís vos, algunos municipios están pensando en... Sí, nosotros con el equipo técnico, Marce, estamos tratando de llegar... Sí, perdón. Nosotros con el equipo técnico estamos tratando de llegar, como decís... Ay, se me cortó. ...y sentimientos educativos, todo lo que es salud, entonces se hace un replanteo en general. No te escuché la última parte. Se cortó el principio, ¿no? Sí, hubo una pequeña desconexión. Sí, una pequeña desconexión de reiterar... Dentro del equipo técnico... Sí, perdón. Dentro del equipo técnico se replantea el tema de lo que vos decís del distrito oeste y lo que tiene que ver con la salud y la educación, o sea, que el transporte urbano de pasajeros garantice el circuito establecido porque es un servicio esencial, así que de esta manera nosotros estamos tratando de optimizar lo que es el servicio del transporte a la llegada de estos sectores, ¿no? Que son los que más lo necesitan. Tal cual, tal cual. Situación compleja que nos toca vivir y, bueno, veremos cómo se va acomodando. Mientras tanto, el municipio de Carlos Paz hace este esfuerzo. ¿Y todo esto sale de los impuestos o sale? Bueno, el intendente tomó la decisión desde el inicio de que hagamos todos los esfuerzos compensatorios, como bien dijiste vos, porque más allá de que el sistema se puede subvencionar a través de la tarifa normal, ordinaria, hay un costo que queda sin cubrir, que es lo que le hace el municipio, es la compensación municipal. Para recordar a todos los vecinos de la ciudad, esta es la primera vez que se hace con esta nueva empresa porque anteriormente siempre el sistema funcionó de otra forma. Nosotros tuvimos que adaptarnos, Marce, a dejar un servicio de transporte regular y eso significa poner todos los esfuerzos a nivel provincial, municipal y nacional, como lo vinimos haciendo desde el inicio de esta empresa, pero al tener las quitas de los subsidios tanto nacional y provincial, se hace muy difícil ya que es más del 50% de lo que nosotros como ciudadanos tenemos que aportar como compensación, o sea, con recursos propios. Sí, sí, la verdad que, bueno, un esfuerzo importante y en una situación donde más gente utiliza el transporte público de pasajeros al estar tan cara la nafta, hay mucha gente, Sole, que está dejando de utilizar su auto y moverse en el transporte público porque es una situación que no alcanza ni para pagar a nada. Sí, a nivel general nosotros tenemos contacto con distintos municipios, pero digamos a nivel nacional está muy profundizado el tema de la crisis de lo que es el transporte urbano de pasajeros, ya que la fórmula económica es como que no funciona dentro de los parámetros que hoy está viviendo la Argentina en general. Por ese motivo el esfuerzo de los equipos técnicos tiene que ser importante porque va directamente al recurso que es el vecino, que el vecino necesita, aunque sea que pase en tiempo y en forma en cada uno de los lugares establecidos, ya sea la salud o la educación, pero que sepan de que vamos a garantizar esos lugares donde se desarrolla, digamos, de manera permanente el día a día de cada uno de los vecinos que es tan necesario. Vuelvo a repetir, Marce, es un servicio esencial y el gobierno de la provincia lo único que hizo fue anunciar el tema de los programas provinciales en los cuales la inversión que hizo es irrisoria en comparación de lo que cuesta el sistema mantenerlo dentro de un servicio como es de Villa Carlos Paz. Soledad, te consulto. En este caso el gobierno provincial estaría haciendo algo parecido como lo que hace el gobierno nacional que en el AMBA todavía se mantiene lo que son los subsidios. ¿En la ciudad de Córdoba se mantienen los subsidios? En la ciudad de Córdoba tienen un sistema totalmente independiente, no podemos comparar lo que es la ciudad de Córdoba con lo que es Villa Carlos Paz. Nosotros siempre hemos defendido el tema de las empresas también en trabajo en conjunto para que los vecinos tengan un equilibrio dentro de lo que es la tarifa. La ciudad de Córdoba es totalmente distinta, hay varias empresas. Ya una de las empresas se ha retirado por este tema que te comento del tema de la ecuación económica, pero a su vez también nosotros tenemos que seguir para adelante, Marce, como siempre lo hizo este gobierno en esta gestión comunitaria porque nosotros creemos que el vecino es lo más importante y no podemos permitirnos de que no tengan sistema de transporte urbano de pasajeros. O sea que la responsabilidad es nuestra y a su vez la provincia cuando hace anuncios de esta magnitud, totalmente el impacto para el municipio de Carlos Paz es negativo, ya que impacta más de 30 millones de pesos en lo que tiene que ver con esa quita que nos han hecho. Así que bueno, en este momento yo lo único que tengo es agradecimiento a todos los vecinos de la ciudad que diariamente salen a trabajar y que tienen que llevar a sus hijos al colegio y que nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar el servicio como corresponde. Así es. Gracias, Soledad. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Soledad. Gracias, Marce. Un abrazo, Sofis. Gracias, gracias. Ahí está bueno. Bueno, situación complicada, pero el municipio de Villa Carlos Paz, como decía Soledad, contaba que algunos municipios que ya están pensando que no les alcanza justamente para subsidiar más el boleto y que, bueno, algunos que van a dejar hasta de tener transporte. Imagínense la complicación de la situación en la que estamos viviendo y que es rarísimo. Bueno, esto es para que entendamos, en ninguna parte del mundo sucede esto, porque en casi todo el planeta el transporte público es subsidiado, por una causa o por otra, o sea, o económica, que en el nuestro debería ser económica porque las personas que van a trabajar, que son los que menos tienen, son los que utilizan el transporte público. Pero a nivel mundial el transporte público es subsidiado porque se deja, se trata de que la gente ande menos en auto por la contaminación y use más el transporte público de pasajeros. Por eso en algunos lugares es irrisorio lo que se paga, es nada, nada, justamente para que la gente deje de utilizar el auto y utilice el transporte público de pasajeros. Acá lamentablemente con esto de que la libertad avance, no sé cuántas cosas más, me parece que ahí le están errando, que podemos avanzar en un montón de otras cosas, pero en esto justo que el transporte público de pasajeros, que utiliza el trabajador, no sé, deberíamos entender un poquito más de qué se trata porque no todo el mundo tiene auto, no todo el mundo tiene moto, la gente tiene que ir a trabajar lo mismo, tienen que ir los chicos al colegio, no sé, no sé, la verdad que no sé. Pero bueno, el esfuerzo que se hace desde el municipio de Villa Carlos Paz para mantener un boleto razonable, en este caso la mitad de lo que tendría que valer, 1400 pesos es el valor del boleto, nosotros vamos a pagar 700 pesos. Ojalá que esto cambie, ojalá que esto cambie, que no sea de esta manera, no sé, digo, a veces me quedo sin palabras, a veces no sé qué decir. Hacemos la pausa, ahora sí, completamos bien la pausa y en el próximo bloque seguimos charlando con Fede Racing. ¿Sabías que desde hace tres años está disponible el cedulón digital? A partir de abril de 2024, los cedulones municipales del agua, automotores, cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico. Ingresando a la página web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal, le das comienzo a la adhesión. Completá los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a todos juntos a través del ciudadano digital. Al adquirirte la boleta digital, ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente. Unidos, hacemos una ciudad sostenible. Gobierno de la Ciudad. Municipalidad de Villa Carlos Paz. A pesar de la crisis, en Córdoba seguimos acompañando a quienes usan el transporte público. El gobernador Martín Yallora presentó las nuevas líneas del programa Boleto Social 2024. Esta nueva edición triplicará los presupuestos del Boleto Educativo Cordobés y el Boleto Obrero Social, subsidiando directamente la demanda y beneficiando a un universo aún mayor de usuarios del transporte público de pasajeros. Al mismo tiempo, el gobierno de Córdoba mantiene los programas Boleto Adulto Mayor, Boleto Social Cordobés, Boleto Interurbano de Salud, Pase Libre por Discapacidad y Pase por Enfermedades Crónicas. Hoy el gobierno de Córdoba es necesario porque el mercado se está cayendo. Y este gobierno no va a dejar solo a los cordobeses. Y es por eso que va a acompañar a los cordobeses, como en este caso, que quieren progresar. Porque quieren trabajar y estudiar. En los momentos difíciles, el gobierno provincial no te deja solo. Y sumamos más beneficiarios con boletos sociales. Podés renovar tu boleto o obtenerlo por primera vez ingresando a Ciudadano Digital. Gobierno de Córdoba. Hacemos. Y veamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. Movamos juntos en el cuerpo todo el día. Qué bueno que vos te muevas con nosotros. Buf Radio 89.1 Mov Vení a Genesio y arrancá la vuelta a clases con todo. Encontrá lo mejor en tecnología, computación y muebles de estudio. Tres cuotas sin interés con Visa, Master y Crédito Genesio. O cinco sin interés con Naranja X. Compra online en genesihogar.com.ar La continuidad de días con temperaturas extremas produce mayor uso de equipos de refrigeración. Por eso, seamos solidarios. Usa el aire siempre a 24 grados y solo en los lugares que estás habitando. Utilizando responsablemente la energía, mantenemos un servicio de calidad para que todos los cordobeses tengamos un verano saludable. EPEC, la energía de Córdoba. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantené la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y, en lo posible, a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. 7. Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. 8. Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. 7. Conectados por cable. Siempre. 7. Para que el calor no sea un problema, tenemos aires acondicionados tradicionales e inverter, con los cuales podés ahorrar hasta un 40% de electricidad. Además, tenemos todo lo que necesitas para climatizar tu piscina y poder disfrutarla por mucho más tiempo con tu familia. Y para que te luzcas cocinando con tus amigos, vení a conocer la línea gourmet Tromen, de hornos y barrillas. Ser Clima hace que tu verano sea perfecto. Vení y asesorate en nuestro local, en San Martín 2290. O podés hacer tu consulta al teléfono 3541-3590-51. Y tené en cuenta que en Ser Clima tenemos todo para climatizarte en verano o invierno. En la vía pública convivimos todos, peatones y conductores. Como peatones, los cruces de calles o avenidas realizarlos siempre en las esquinas. Si la senda no está pintada, imaginarla. Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto. Si viajan en vehículo, los menores de 10 años deben ir sentados atrás, protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso. Hasta los 4 años es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión. Es un mensaje de concientizar para prevenir. Debido al fuerte aumento dispuesto por el Gobierno Nacional sobre el costo de la energía y la quita de subsidios, el gobernador Martín Yallora, junto a las autoridades de EPEC, del Banco de Córdoba, FASE y FESESCOR, decidieron implementar una serie de medidas para ayudar a las familias y comercios cordobeses a pagar las facturas que recibirán en los próximos días. Los usuarios residenciales de toda la provincia de Córdoba, tanto de EPEC como de las cooperativas, podrán abonar su factura de servicio hasta en tres cuotas fijas con tarjeta cordobesa. A través de EPEC, los comercios y pequeñas industrias, usuarios de hasta 40 kW contratados, podrán optar por un plan de financiamiento de la diferencia entre la tarifa vigente en febrero 2024 respecto de enero 2024 en tres cuotas con intereses. A su vez, los usuarios industriales, incluyendo parques industriales con potencia contratada menor a 300 kW, podrán abonar la diferencia entre la potencia contratada y registrada de febrero en hasta tres cuotas con intereses. En los momentos de crisis, acompañamos a las familias cordobesas. Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Bancor. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. Y veamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. ¡Movamos juntos en paz con todo el día! ¡Qué bueno que vos te muevas con nosotros! BOOF Radio 89.1 MOVE En Malagueño, seguimos haciendo. El gobernador Martín Yallora, junto al intendente Marcos Fey, firmó un convenio para la construcción de dos aulas, un taller de usos múltiples, batería de sanitarios y galería de vinculación para la escuela Miguel Martín de Güemes. A su vez, Yallora adelantó la construcción de un polideportivo social para barrio Villa San Nicolás y la refuncionalización del polideportivo de barrio Primero de Mayo. Gobierno de Córdoba. A pesar de la crisis, seguimos haciendo. En Malagueño, seguimos haciendo. El gobernador Martín Yallora, junto al intendente Marcos Fey, firmó un convenio para la construcción de dos aulas, un taller de usos múltiples, batería de sanitarios y galería de vinculación para la escuela Miguel Martín de Güemes. A su vez, Yallora adelantó la construcción de un polideportivo social para barrio Villa San Nicolás y la refuncionalización del polideportivo de barrio Primero de Mayo. Gobierno de Córdoba. A pesar de la crisis, seguimos haciendo. Y veamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar. ¡Movamos juntos en el programa todo el día! ¡Qué bueno que vos te muevas con nosotros! Buf Radio 89.1 ¡Movamos! Buf Radio 89.1 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 Y seguimos aquí en Yo te vice tomando los matecitos. Ya le pedimos a Fede Racic que se suma de nuevo para ir charlando un poco de las noticias del momento. Me encanta charlar con Fede. La verdad que está bueno que lo podamos sumar a él porque todos los martes y viernes me tiro un centro. Y ya está Fede. Y ya está listo para sumarse Don Racic. Y quiero compartir con él esta situación. Fede, vos sos hincha de Belgrano. ¿Cómo pasaste el día de ayer, hincha de Belgrano? ¿Cómo ayer? ¿Ah, era hoy el día? Hoy. Hoy, hoy, hoy. Ah, ya me perdí. Yo me perdí. Sí, 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 sí. Hoy, hoy. Hoy cumpleaños. Ayer lo que se hizo fue entrar en el libro Guinness. Exacto. Con la camiseta más grande del mundo. Claro. Ah, ponele. Esos inventos que hacen. Camiseta humana más grande. Humana más grande. Uno hace la camiseta más grande, el otro hace la bandera y así estamos. Muy bien. Está bueno porque es divertido eso. Bueno. No importa. Es récord Guinness, chicos. Ya está. Claro, 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 claro. Está bien, está bien, está bien. Fede, quiero invitarte a que veamos este videíto. Me da la sensación de que el papá tiene que aflojarle un poco. El nene que grita, aguante, taiere, que ya está, tiene la pelotita llena. Ya, mirá. Sí, pobrecí. Mirá la carita. Mirá acá, mirá la carita. Agüita. Sí, voy a gritar a guante, taiere. Sí, voy a gritar a guante, taiere. Ah, yo no lo estoy escuchando, claro. Sí, voy a gritar a guante, taiere. Sí, voy a gritar a guante, taiere como diciendo. Agüante, taiere, sí, voy a gritar a guante, taiere. Ya no le sale como le salió la primera vez, eh. Sí, no, claro. El problema es que él por intentarlo se rompen las cuerdas vocales, grita. Te sale una vez. Te sale una vez. No sale la canción. La que salió en la cancha. Claro, claro, claro. Viste que María Becerra hizo también la mímica de la guante taller. ¿En serio? Bueno, sí, claro. Es que le están sacando el jugo a este chico a más no poder. Claro, pero una cosa es que... Lo han llevado los entrenamientos, lo han llevado como voz del estadio. Nada, estuvo en todos lados. La gente donde lo ve lo para. Tiene, no sé, creo que ocho años. Me parece que es muy chiquito. Me parece que habría que cuidarlo un poquito más. Es chiquito, es chiquito, pobrecito, pobrecito. Me da mucha pena, me da mucha pena. Luciano Pereira hizo también uno. Luciano Pereira. Todo el mundo porque era el meme del año. Pero lo vi con un grupo de cuarteto también. Luis Miguel. ¿Luis Miguel lo hicieron? Ah, lo hicieron con Luis Miguel, es verdad, cuando se corre el micrófono. Qué buenísimo, qué buenísimo. Para la creatividad somos muy buenos. Somos muy buenos, muy buenos. Pobrecito. Bueno, quería charlar eso. Sí, sí, sí. La verdad que ya está, listo. Decíamos con Luquitas Durán los otros días, hablábamos de que parecen los Simpsons. Cuando yo no fui, decía Bart Simpson, yo no fui. Yo no fui. Y todos se reenjaban, yo no fui. Bueno, es más o menos parecido esto. Sí, sí, sí. Bueno, salvando las distancias. Yo para mí es muy chiquito y la gente, la misma gente debería cuidarlo. Pero bueno, no se resisten algunos, ¿viste? Sí, pobrecito, ya está, ya está. Porque el impacto psicológico que le va a generar, digamos, porque esto le propina una subida tan importante, digamos, en cuanto a lo emocional, a sentirse reconocido, a estar en todos lados, en la tele, verse en todos los celulares, a de repente cuando se corte eso, hay que ver cómo se lo sostiene emocionalmente, ¿no? Claro, pobrecito, no está preparado. Nadie está preparado para eso. No, claro. Bueno, pasamos a otra información y quería charlar con Fede, la próxima nota que tiene que ver. Mirá, Federico, esto es un gran negocio. Se retiró del fútbol, participó de un reconocido reality y ahora es furor en OnlyFans. Mirá vos. No hay un mes que baje de las cinco cifras, es un ex arquero que se dedicó al OnlyFans, es el curro del momento, sigue siendo el curro más en varios años que viene siendo el curro del momento, pero en esta época de vacas con la casa. Marce, era malo, como arquero no le quedó otra. Claro. Y aprovechando que tenía el lomo. Sí, ya estaba, digo. Entrá Samuelsa, entrá Elsa y vamos a leer cuánto es lo que gana este muchacho. ¿Viste Maxi de Gran Hermano? Maxi, 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 el cordobés de Gran Hermano. Ah, el cordobés, sí, sí, sí. El cordobés de Gran Hermano gana dos mil dólares por mes en OnlyFans. Bueno, es lo que gana cualquiera haciendo videos en redes, tampoco gana mucho. Bueno, pero son dos millones de pesos, Fede. Sí, pero se ponen, bueno, ¿vale eso? Está bien. Claro, qué sé yo. Miguel Guerrero, quien hasta hace poco custodió el arco de Vélez. Si no gano menos de cinco mil dólares, no me pongo un talipe. Bueno, pero capaz que, no me hagas decir cosas. Custió el arco de Vélez, CF en Málaga, ha dado un giro de 180 grados en su carrera profesional al adentrarse en el mundo del contenido para adultos a través de la plataforma OnlyFans. A un año de haber tomado la decisión, el ex arquero compartió con equipo de investigación, que es lo que hace en la nota, detalles sobre su nueva vida y cómo esta elección ha repercutido en su economía. No hay un mes que baje de las cinco cifras. Logró captar a 10 mil suscriptores en la red social en cuestión, quienes pagan por acceder a este contenido exclusivo que él mismo produce desde un departamento convertido en estudio fotográfico. 86 mil 272 euros. ¿Escuchaste, no? 86 mil 272 euros. La suscripción vale 10 euros casi, 9,99 mensuales. Yo te hice el cálculo, dividido 10, vale menos, 8,60. También vale dos mangos, Marce, así cualquiera vende. Pero vos sos consciente de que si ganás 86 mil 272 euros en Argentina, sos Gardel, Lepera, toda la banda. Te anticipo que por impuestos no te llega eso, ¿no? ¿No? ¿No te deja eso? No, ni a palo. Acá te come impuestos. ¿El 50%? ¿Y tenés promedio, sí? ¿46 mil? Porque vos no tenés... ¿Sos consciente de 460 millones de pesos por mes? ¿Cuánto? 46 millones de pesos, perdón. Sí, la mitad, ponele. Es un montón, Racic, es un montón. Es el negocio del momento. Pénsalo. Racic, pensalo. Pensalo que vamos a hacer negocio. ¿Eh? ¿Yo produzco? No, te agradezco. Usted pone el cuerpo. No, no, te agradezco, te agradezco. No, no, no. No, no, no. Se lo iba a ofrecer a Geachero, pero ya está viejo Geachero. Va por ahí, va por ahí. Creo que el Morbo podría vender más. ¿Vos decís? Sí, sí, sí. A Pocho Elena se lo ofrecemos. Eh, no sé cuánto puede vender, pero... Bueno, unos cuantos. Sí, es verdad. Es cuanto más conocida la persona, más moro. Porque este es un ex-arquero, entonces como todos quieren ver al arquero en pelotas, debe ser. Ah, qué sé yo, sí. Es el negocio del momento. Bueno, contaba yo entonces que Maxi, de gran hermano, se dedicó a mostrar su cuerpo en OnlyFan y 2.000 dólares por mes. Se la rasca. Literalmente. Sí, seguro. Y hará videos de eso también. 2.000, claro, 2 millones de pesos. Es un número 2 millones de pesos. No es poco, no es poca plata en esta época. Es poco. Es poco. Sí, 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 en serio, lo digo con convicción, Marce. Creo que es poco. Bien. ¿Cuánto usted aspiraría a ganar 5.000, me dijo, ¿cuánto usted aspiraría a ganar 5.000? Yo por 2.000 dólares no lo hago. ¿Qué sé yo, Horace? ¿Haríamos tantas cosas por 5.000 dólares? Bueno. No, por 5.000, sí, 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 sí. Ah, está bien. No, por 5.000, sí, cerramos negocio. Pero por 2.000, no. Por 2.000, no. Y con toda la publicidad que tiene este chico de gran hermano. Cuidate, hombre. Se cae el reporto, ¿eh? Se cae el reporto. El viral del momento, el próximo viral del momento, es el señor que fue a pagar la luz. Tengo un maletín para traer tanta plata, así que traigo en carretilla. En carretilla. Sí, en carretilla traigo. Sí, veamos. En carretilla. ¿Qué significa? Voy a pagar la luz que me vino en el negocio, 840.000 pesos. Por Dios. Todo billete de 100, porque lo único que está ahorrando son los ahorros. Y vamos a ver si el mes que viene podemos venir de vuelta a pagar la luz. Pero no, es imposible pagar el transporte. Y se lo pagamos a la gente, la más nacida. Qué impresionante. Cuando vaya a pagar la luz, no diré nada, pero habrá señales. 850.000 pesos de luz le vino este hombre, Fede. Sí, sí. De todos modos, no deja de ser una campaña, ¿no? Yo lo entiendo así. La semana pasada estuvimos cubriendo el tema tarifas de la luz, de lo que es EPEC. Y yo hablaba con el dueño de un supermercado que paga 1.400.000 de luz. Entonces, también es proporcional el comercio. Este señor tiene una fábrica de chacinados. Claro. Una chacinería que además aprovechó, le metió puli, ¿viste? No es ningún... No, no, vamos a ser bien, claro. Está perfecto. Pero bueno, es parte de una campaña de exponer que está alto. Pero también es parte de una realidad. Y acá yo lo que no entiendo es esta contradicción social en la que vivimos, ¿no? Sí. Un país que demuestra que hay que sincerar los precios, pero sin embargo se queja. Claro. Entonces, pongámonos de acuerdo. Sinceramos o no sinceramos. Sí, Fede. Yo me imagino que la gente pensaba que el sinceramiento no iba a ser esto. Pero sinceramiento es esto. Cuando siempre se habló de sincerar precios, es esto. Sí. Es sincerar precios en todos los escalafones. Bueno, vení a cubrir la nota con el transporte, Marcio. Claro. Una cosa es cuando lo decís, otra cosa es cuando lo ves. Cuando te toca. Está bien, está bien. Está bien. Encima, esto debe ser una cooperativa, me parece, ¿no? Claro. Porque en el interior de la provincia de Córdoba no está el servicio EPEC. EPEC le vende, le redistribuye a las cooperativas que son las que se encargan de cobrar. ¿Y por qué es más caro? Porque además en la boleta de la luz viene un porcentaje que es para alumbrado, para gastos de servicios públicos. Entonces, si vos tenés un aumento de tarifa en la boleta a nivel local, digamos, en un pueblo del interior de la provincia, que te pega un aumento del 100, 150%, el 10% que vos pagabas de alumbrado, ponele, ¿no te aumenta? Porque está atado a eso. Claro. Entonces, acá un poco lo que hay que replantear es la cuestión de cómo se distribuye la energía eléctrica en el interior de la provincia y qué otros servicios están atados a esa boleta para empezar a desmenuzar. Y bueno, de última, el gobierno tendrá que meter ese impuesto en otro lugar que no sea el de la boleta de luz. Claro. Para que el impacto no sea de 200, 300 mil pesos arriba de lo que uno se esperaba. Tal cual, tal cual. Durísimo. Un compañero nuestro que pagaba 3 mil y vino 17 mil. Yo le fui a hacer entrevista en el centro de Córdoba a un kiosco que pagaba 70 y pasó a pagar 100% aumento, 140 mil pesos. Yo creo que no falta mucho, Marce, para que empecemos a ver persianas bajas de principalmente comercios que tienen que ver con negocios de frío. Claro. A los que tengan heladeras en los comercios son los más complicados. Quioscos, despensas, porque vos estás obligado a tener una heladera prendida a las 24 horas cuando vos tenés lácteos, por ejemplo. Cuando tenés quesos. Claro, claro. La bebida por ahí, bueno, la podés desconectar, pero... Pero también, ¿qué la vas a vender? ¿Caliente? No, tal cual, tal cual. Se hace difícil. Si el costo mínimo que hay de arranque que vos tenés para abrir un negocio, que es 150 lucas solo de luz, imaginate todo el resto. Si tenés empleado, si tenés para dar un alquiler... Difícil, ¿eh? Sí, difícil. Bueno, ahí aprovechó el muchacho una de las notas más virales del momento, sin lugar a dudas. Se decía, esto sirve para destacar el esfuerzo que está haciendo la MUNI de Carlos Paz para sostener el valor del boleto. Boleto. Se habla de una tarifa... ¿Te acordás? Hace un mes se hablaba de la tarifa técnica a 1.100. Hoy la tarifa técnica ya es 1.300. Claro, claro. Entonces, se quita ese tipo de subsidio que es el nacional, el provincial y además el municipal, el costo tendría que ser directo al boleto y sería de 1.300 pesos. ¿Quién lo puede pagar? Nadie. Nadie. Bueno, es la realidad. Así es. Vamos a la próxima nota. Ya tengo a Ceci Orofino que va a venir a contar, va a hablar un poquito. Hoy se animó, te cuento, Fede, que Ceci no se me anima. Es como Rachel. Después, Rachel no hay forma de pararla ahora, ¿eh? No, claro. Ahora habla hasta por los... Me produce el programa, Rachel, ahora. Me produce el programa, me la recomendó a Ceci. Así que ya vamos a hablar de codificación bioemocional y transgeneracional. Me gusta. Qué lindo. La cosa que nos gusta mucho a nosotros dos que hablamos siempre y que vamos a charlar con la gente también. La próxima noticia tiene que ver con esto. Llegó Starlink de Elon Musk a la Argentina y lo vende Fravega. Y Mercado Libre. Y Mercado Libre. A ver, ¿cuánto vale? 50.000 pesos. Te la debo. La antena. La antena. Porque después vos tenés que pagar el servicio. Y el servicio, ¿cuánto vale? Más o menos eso también. Creo que estaba alrededor de 30.000. No, 50.000 pesos por mes va el servicio. Ahí está. Está bien. Pero digo, aparte tenés que comprar la antena. Aparte tenés que comprar la antena, sí. Pero es lo que entró a vender Fravega y Mercado Libre, ¿no? A ver, entremos a lo que dice. ¿Se puede entrar a Fravega? A ver qué dice. Yo entro por acá, Mercado Libre, si querés. Ah, sí. Starlink. Internet de alta velocidad. Llegó al nuevo a la Argentina. Algo nuevo a la Argentina. A ver si haces clic ahí. ¿Qué hace? Ah, son fotos nada más. Sí, sí. Escuchá. Antena Starlink, Internet satelital, Internet ilimitado. 2.569.000 pesos. La antena. La antena. Tenés de 1.500.000. Tenés de 1.250.000. Ah, saladito, ¿eh? Eh, 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 es salado. Pero bueno, te asegura una cosa impresionante, es lo que dicen, ¿no? Sí. Ahora, necesitas tanto. Y depende de dónde estés, porque hay zonas que no llegan. Yo vi a una persona que estaba acá en las sierras de Córdoba y dijo que era fantástico porque, eh, justamente, eh, decía que tenía un montón de señal en un lugar donde él decidió vivir. En la nada misma y tenía señal. Sí, eh, ahora, cualquier desperfecto técnico, ¿quién te lo resuelve? Pero, y sí, qué sé yo, que me enganche. Porque hay una realidad. Y ahí, ahí es donde se agarran las cooperativas del interior para decir, bueno, en algún punto también nos van a seguir necesitando. Tampoco es tanta competencia. Ah, bien. ¿Por qué? Porque vos necesitás del recurso humano que te resuelve. A ver, vos podés disponer de todo el dinero del mundo, pero ¿quién te lo instala? Sí, sí. Pero es fácil, eh. Bueno, pero hay gente que se compra un mueble, que viene con un manual para armarlo y no lo sabe armar. Claro. Y acá pasa lo mismo, capaz que lo tenés que apoyar y la gente no lo sabe o tiene miedo. Entonces, el recurso humano siempre es necesario en este caso. Bueno, la verdad que a veces es que... Me la bajaste, Racine. Yo pensé... No, no, el problema lo van a tener los que prestan el servicio de internet, ¿eh? Yo pensaba comprarme Starlink ahora con ese... Mirá, definitivamente es carísimo, ¿no? 50 mil pesos por mes es un montón. Es un montón. ¿Tenemos otra info más antes de pasar a Ceci? Igual esa gente, Marce, si trabaja con... Afuera, ganan dólares, no tiene problema, ¿no? No, tal cual, obviamente. Novios virtuales. El 50% de los adultos ya coqueteó con una inteligencia artificial y muchos se enamoraron. Esto es peligroso, ¿eh? No está bien la gente. La gente no está bien. Con una inteligencia artificial y te enamoras. Porque, claro, vos podés decir, quiero una novia que así, 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 das todo y te la crean así. ¿Y sí? Es raro, ¿no? El problema es cuando vos conocés a alguien y no sabés del otro lado si es real o no. Claro, ese es el problema. Yo conocí a una persona acá que tenía una novia media virtual. Ahora, pará, el 50% de los adultos ya coqueteó con una IA. Ya me parece un montón también el título, ¿eh? Y, bueno, hay gente que... ¿Basado en qué? ¿Y un estudio de cuánta gente? Nosotros, ¿cuántos adultos somos? ¿Son ustedes ahí en el estudio? Y acá somos cuatro. Claro. ¿Y cuántos coquetearon? Y Samuel coqueteó con una inteligencia artificial. Sí. Pero, ¿viste? Es medio exagerado también. Es medio exagerado. Pero no deja de ser una realidad a la que hay que estar atentos, ¿eh? Es divertido. Sí, sí, es divertido. Estas cosas son pavadas que me gusta hablar con vos. No, pero está bueno, está bueno. Lo que yo no sé es que de la imagen que estamos viendo, ¿cuál es el virtual? ¿Los dos? Ah, ok. El muchacho parece el virtual. ¿Viste? Es más virtual el muchacho que el robot. A ver el comentario, a ver los comentarios abajo que dice la gente, porque esta es la parte más divertida. Terminator en la montaña. Olio sobre Tesla. Esto haciendo alusión a la película de los cobros. Ahí podría ser Olio sobre Tesla. Olio sobre Tesla. ¿Vieron Black Mirror? ¿Vos viste Black Mirror alguna vez? No vi la segunda temporada. Hay una segunda temporada. Hay como cuatro, Racine. Bueno, vi solo la primera. Bueno. Desarpado. Abarca todos estos temas. Obvio. Se auto perciben novios artificiales. Artificiales, gente. Dice. Por suerte no coqueteo. La nota más infobae del año. Es malgueso. No, este. Pobre humanidad. No, bueno. Cosa. A ver. Los Simpsons que predicen todo, ¿viste? Es maravilloso. Vos, qué enfermos, dicen otros. Bueno, habrá que ver. Habrá que ver. Bueno. Eh, chicos. Si existía la llamada esa romántica. ¿Se acuerdan? Claro. Ya la tengo a Ceci Orofino con nosotros. Fede, la presento. Cecilia viene a charlar con nosotros un poco de biodecodificación o algo parecido. Sí, hay como muchas corrientes de distintos nombres, pero todos tienen. Bienvenida, Ceci. Gracias. ¿Cómo estás? Qué emoción. Siempre quise trabajar en la radio. Bueno, ahora es radio y tele a la vez. Claro. Esto es radio y tele. Bueno, bienvenida, entonces. Bueno, gracias. Gracias, Ceci, porque la verdad que yo sé que no es fácil para aquellos que nunca han hecho esto, pero es divertido también y es entretenido. Nosotros desde aquí, desde este programa, tratamos de buscarle herramientas, le pusimos a la sección herramientas para vivir mejor. Genial. Está bueno. Herramientas para vivir mejor. Entonces hablamos un poco de vincularse, hablamos con... Y ahora nosotros con Fede, que es mi compañero del otro lado, que hoy está por... Hola. Ahí está. Siempre hablamos de biodecodificación. ¿Me gusta? Sí, nos encanta. ¿Lo probaron? Hemos probado, hemos probado, hemos probado. Hemos charlado mucho y hemos probado y estamos todo el tiempo viendo y estando atentos, ¿no? A lo que le pasa al cuerpo y cómo reacciona nuestro cuerpo debido a qué, ¿no? Y hay cosas que te sorprenden, Ceci. A mí me siguen sorprendiendo. ¿A vos te siguen sorprendiendo? Sí. Bueno, charlemos un poquito de lo que haces. Contame un poquito. Hay varias corrientes. A mí me vas a escuchar decir decodificación bioemocional. Ahí está. Decodificación bioemocional. Sí, pero todas... Es más o menos parecido. Sí, de la biodecodificación. Son distintas formas de trabajarla. Claro. ¿Cómo llegaste a esto, Ceci? Y yo llegué, como todos, creo, ¿no? A través de un dolor propio. Llegué en la búsqueda. O sea, el que llega a herramientas de conciencia y de espiritualidad diciendo quizás solamente que es porque quieren sentirse mejor es como medio por arriba, ¿no? Pero generalmente todos llegamos con algún dolor. Entonces, por ahí entré yo también. Claro. Vos descubriste un dolor y ahí, bueno, llegaste. Ahí llegué como a todas estas herramientas de conciencia, espiritualidad. Y después la enfermedad de un amigo fue la que me acercó a la biodecodificación también, ¿no? En la búsqueda. O sea, yo ya estaba medio ahí en ese mundo y desde ahí llegué, ¿no? Buscando respuestas. Buscando respuestas que todos vamos a... Es un camino, Marce, ¿no? Es un camino. Es un camino. Es un camino. Justamente la decodificación yo la defino en la consulta como viaje interior. Es un camino a conciencia, realmente. Un camino bien profundo. Bien profundo. Sí. Bien profundo. Me gusta, Ceci, por eso quería traerte para que empecemos a charlar. ¿Cómo voy buscando yo lo que me va pasando a mi cuerpo? ¿Cómo la voy decodificando eso? Primero, te quería aclarar que no es solo en el cuerpo. O sea, vos podés poner la biodecodificación algunas son solo síntomas físicos. Físicos, pero también... Pero ahora esta, por ejemplo, en la que estoy yo no es solo lo físico. Puede ser cualquier situación de tu vida. Le llamamos síntoma. Puede ser una enfermedad o puede ser algo que está en mi vida y que me traba y que me duele. Y puede ser algo vincular, puede ser mi trabajo, puede ser la carencia de dinero. Todo lo que sea un dolor, se puede decodificar. No solo el cuerpo. O sea, si soy capaz de que en mi cuerpo me pasen cosas que tienen que ver con las emociones, mi realidad también es una extensión mía. Claro. Y está creada desde el inconsciente también. Claro. Yo la primera vez que me pasó, mi cuerpo, en este caso lo llevo al cuerpo porque me pasó. La primera vez que me habló de esto, un médico. Ah, qué bueno. Un médico me lo habló hace... ¿Viste que hay una tendencia ahora? Los médicos están buscándole también un poco a distintas terapias alternativas que está bueno. Trabajaba en el lugar donde me generaba altísimo nivel de estrés y mi cuerpo reaccionó. Fui al médico y me dice... Y me empezó a buscar. Él mismo. Che, ¿qué pasa? ¿Te pasa esto? No, 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 no. Problema del trabajo. Uh, es por ahí. Cambia de la voz. Es emocional. Es emocional, era por ese lado. Claro. Y ahí fue la primera vez que reaccioné a entender qué era esto y empecé a ver de qué se trataba esto. A correr el velo. A correr el velo, ¿no? A correr el velo. A correr el velo y mirar detrás de lo que me está pasando. Claro. Y puede ser físico o una situación de la vida. Claro. Sí, y le llamamos estrés. Es como muy, hasta ahora como que por ahí llegamos ahí, ¿no? Claro. Es estrés. Pero es un estrés específico. O sea, la parte de tu cuerpo donde te duele, donde te presenta un síntoma, no es casual. Lo que te pasa en tu vida no es casual tampoco, no es mala suerte. Ah, eso es lo que... No, es mala suerte. No, no, no. Es salir del lugar de víctima y correr el velo y ver qué es lo que pasa. Porque venimos de un montón de historias. Un síntoma es el resultado de un montón de historias que vienen pasando. Y que no empezaron el día que naciste. Claro. Están mucho más atrás. Claro. Entonces es abrir eso. Es abrir todos los códigos inconscientes que hay detrás de lo que me sucede, que son patrones inconscientes, lealtades familiares, historias que se vienen repitiendo. Digamos, el mantra de la codificación es todo lo que dio por resultado vida hay que repetirlo. Y todo lo que dio por resultado muerte o separación hay que evitarlo. Y nuestro inconsciente desde ahí maneja nuestra vida. Mirá vos, qué interesante. Creemos que decidimos, creemos que elegimos, ¿no? Y no. Pero no. Es supervivencia. Es supervivencia, claro. Es supervivencia, claro. Y el inconsciente no tiene juicio. Si la abuela vivió hasta los 90 años en un clima de violencia y yo me llamo igual, y probablemente voy a repetir esa historia. Ah, pará. Es verdad. Yo pensé que era un bolazo. Yo de algunas cosas, sí, porque viste que digo, yo digo tantas cosas. De que no hay que ponerle a los hijos los nombres de los anteriores, de los abuelos y esas cosas. Perdón, ¿no? Es casualidad, Marce. Digamos. Inclusive, muchas veces vos no sabés que tenías un antepasado que se llamaba Catalina. Claro. Lo pusiste a tu hija porque te pareció hermoso. Sí. Ahí es donde llegas al hecho de decir, no. Digo, no es por una cuestión de decir, ah, pongámosle a Catalina como la abuela. Que pasa. Claro. Pero digo, a veces también es sin querer pero queriendo. Algo hay ahí. Es inconsciente. Es inconsciente. O sea, ahora estamos más con esto de que sabemos que quizás... Más conscientes. Sí, no le tenemos que ponerle. Estamos despertando, ¿no? Obvio. Estamos en un muy buen momento. Y ya del momento que podemos hablar de esto en tele. Obvio, sí. ¿Tomás matecito? Sí. Tiene un color. Vale. Es de las mías. Es de las mías. Mira, yo le preparo el mate al invitado porque tengo un invitado que toma solamente amargo. Entonces, ese día tomo amargo. No. Sacrificado. Sí, sí. Yo no tengo problema. Contarle que el invitado se sienta contento. Así que eso de ponerle el nombre puede llegar a pasarle el karma. Sí, en realidad nos afamos. O sea, está bueno que ahora tengamos esta conciencia de decir, bueno, no le pongamos el nombre del abuelo. No le pongamos el nombre del padre que antes era tan común. Pero, como dice él, está lleno de historias. Llegan a consulta a veces y resulta que ni se dio cuenta. Y cuando averiguó en el árbol le había puesto el nombre de la bisabuela. O parecido. O suena parecido. Sí, sí. Y eso es supervivencia también. Lo hacemos inconscientemente. Quizás ese bisabuelo tiene una historia que quedó con mucho dolor ahí en el tiempo, sin expresarse. Que fue muy difícil. Y acá vengo yo a ver si puedo hacer algo al respecto. O sea, que tengo que empezar a sanar un montón de cosas. Cuando tengo un montón de inconvenientes y problemas, no es como decimos, no es mala suerte. Hay que buscar, correr el velo y empezar a buscar qué hay detrás. Primero desde la materia, ¿no? O sea, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Bien. Siempre primero tengo una enfermedad. Bueno, voy al médico, hago el tratamiento. Tal cual, tal cual. Si tengo, no sé, un problema con mi ex marido, busco un abogado. O sea, primero lo primero. Me gustó eso. Primero lo primero. Primero no solucionó el problema, claro. Y sí, porque a veces por ahí si no nos vamos muy para el otro lado, ¿no? El ex... Ah, me encantó lo que decís, Ceci. No, nos vamos a la quinta. A veces nos vamos a los extremos y ningún extremo es bueno. No, porque somos seres de materia. Claro. Vamos a sacar la tierra, entonces. Me encantó eso. Solucionar el problema con el marido. Sí, llamar al abogado y solucionalo. Y después andá. Y después biodecodificate. Y fijate qué hay detrás, porque hay... Empieza decodificar tu... Claro, hay... O sea, lo tangible se crea desde lo intangible. Primero andá y solucioná lo físico. Me encantó ese mensaje. Ese mensaje me gustó mucho. Lo intangible, sí. Es lo que crea lo tangible. Claro, claro. Todo empieza con una idea. O sea, cualquier cosa empieza con una idea. Claro, claro. Mira, yo he hecho tantas terapias, pero... ¿Ah, sí? Sí, porque me dio parálisis facial. Entonces empecé a buscar por dónde venía toda esta historia, ¿no? Y un montón de cosas que ya venía trayendo desde... Mambos que uno viene trayendo. Y ahí descubrí mucho de esto. Descubrí mucho de esto. La gente a veces no toma conciencia de que hay también una parte psicológica atrás que uno no la ve. Hasta hace poco la gente estaba mal vista y era el psicólogo. O sea, hasta hace poco no había psicólogos. No está tan lejos. No está tan lejos. Está muy cerca. Entonces venimos... Siabas un psicólogo estabas loco. Y sí. Y nadie tiene que ver con esto. Era mal visto. Era mal visto. Trabajar las emociones era mal visto. Pará. Y ni hablemos de estos temas. Era prácticamente brujería. Sí, todavía. Era brujería. Era brujería. Era brujería. Y en realidad tiene una lógica. Me parece mágico. Porque vos vas, sacas una emoción y un síntoma desaparece. Supongo que te habrá pasado. Sí. Pero no es magia. Tiene una lógica detrás. Tal cual. Tal cual. Gente que cuando va a charlar con vos, ¿qué te encontrás? Uf. Tantas historias. ¿Tantas historias? Todas tienen que ver conmigo. No hay nadie que llegue a la consulta, a la sesión, con una historia que no sea personal. Por eso estamos todo el tiempo co-creando. Y si viene alguien, seguramente tiene un pedacito de mi historia, de mi dolor. Es un reflejo mío. Eso no falla nunca. Pero bueno, por eso vienen cosas que son afines a mí. Pero obviamente hay de todo. Ahora, por ejemplo, me escribió una chica que es un síntoma por ahí raro, ¿no? Por eso lo traigo. Ella tiene fobia al análisis de sacarse de sangre. Ah, muy. Conozco un montón de gente. Se desmaya. Hay gente que se desmaya. Se desmaya. Te iba a decir, se desmaya. Y hace como un ataque epiléptico. Exacto. Fuerte. Sí. Y vamos primero a lo primero, ¿no? Que es la sangre. Es la familia. Están sacando sangre. Es lo único que le pasa, ¿eh? Después va a las clínicas y por ahí se pone nerviosa. Pero cuando se saca sangre, se desmaya. Se desmaya. Y justo le tocó una técnica de laboratorio que se estaba codificando conmigo y le dijo, tenés que codificar. Claro. Y le dijo, che, fíjate qué pasa. Y te recomendó. Y me la mandó. Y por ahí es algo raro, porque vos decís, bueno, no hay algo en el diccionario que diga exactamente qué es. No es abrir y ver. No, tal cual. Qué hay, obviamente. Hay que empezar a buscar. Y estuviste internada alguna vez. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasa con la aguja? ¿Qué pasó en tu historia? Desde ya, ya había estado internada de chiquita en la neo. O sea, que le habían sacado sangre. Y lo puedo... ¿Por qué te digo que tiene que ver conmigo? Mi hijo estuvo en la neo también. Claro. Lo primero que pensé fue acordarme de mi hijo sacándole sangre del dedito, de los plásticos. O sea, primero ya tiene ese recuerdo, ¿no? Después más atrás seguro que hay historias. Alguien que se desangró. Vamos a abrir y vamos a encontrar un montón. Pero vamos de acá para atrás. Claro. Cuando llega la persona con esto, lo primero que vos haces es empezar a investigar. Sí. Empezás a ver que... Estamos juntos a abrir. Yo tengo una idea, obviamente. Claro, claro. Porque la emoción o el síntoma me la da. Pero empezamos del presente, porque de nada sirve decir, bueno, esto es culpa de la abuela, porque la abuela... Le echamos la culpa a la abuela siempre. La culpa de la... No es así. Hay que hacer toda la limpieza desde mi presente hacia atrás. Y siempre en ciclos. Esto es lo más importante de la decodificación, por ahí, para dejar hoy, ¿no? Somos cíclicos como la naturaleza. Entonces, lo primero que te voy a preguntar un decodificador es cuándo empezó el síntoma. Claro. ¿A qué edad? Por ejemplo, yo voy a contarte, tengo acrofobia, que normalmente la gente dice que tengo verde. No, vértigo es otra cosa. Tengo acrofobia. La acrofobia es como la fobia a las alturas. Sí. Yo voy, por ejemplo, ¿viste el puente Uruguay? Sí. Yo llego a la mitad del puente y me descompongo. El puente que tiene todo abajo abierto, sí. Que todo abajo abierto. Sí, está bien. ¿Eh? ¿Qué pasa? De las piernas para abajo se me hormiguea todo y tengo que caminar mirando para arriba. Sí. Tengo que ir caminando mirando para arriba agarrado de algo hasta que termino y me transpiro, me transpiran las manos. Es una sensación espantosa. Sí. Tengo que empezar a... Si yo voy a decodificar eso, ¿se me va a ir esa fobia? ¿Me voy a subir un avión? Para mí todo se puede ir, obviamente, no es magia, ¿no? No, 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 por eso hay que empezar a... Es un proceso y hay lo que le pasa a mi cabeza ahí. Claro, que tanto para vos eso es un síntoma, ¿no? Porque siempre elegimos uno como puerta de entrada. Y hay gente que te dice, pero yo tengo un rollo papel higiénico de síntomas para... Y vos decís, bueno, elegí el que más dolor te trae. Elegí el que más te traba, el que más te cuesta, si por ejemplo es ese. Obviamente que la lógica primero te lleva al árbol a decir quién cayó de una altura o quién casi cayó de una altura. Porque para el inconsciente que alguien casi se muera es lo mismo. Es un montón. Es lo mismo. Pero lo registra. Lo registra como... Claro, queda guardado. Como, claro, queda guardado. Y a veces uno no toma conciencia de eso. Yo no me acuerdo de nada de eso, pero puede ser que lo vayas a saber dónde puede haber quedado eso. Claro, obviamente todos te dicen, yo no me acuerdo de nada. Primero vamos a empezar desde lo cercano, ¿no? Claro, claro. Tuve alguien con vértigo, pero más bien a las escaleras, a lugares hasta más chiquitos. Y lo primero que empezamos a limpiar quizás fue un tema más de inseguridad, por ejemplo. Claro. Yo, si no miro, bárbaro, subo todo y bajo todo. El problema es si veo para abajo. Claro. Pero vos me vas a decir, yo no me acuerdo, yo no sé si a alguien le pasó eso. Pero el inconsciente se acuerda, por eso te da la información. Exacto. El inconsciente se acuerda. Yo miro películas. ¿Viste las de, Fede, viste las de Misión Imposible? Luchate, Marías. Me descompongo yo. Es re pavo lo que yo se ría, no se ríe a Rasí. Pero te juro, te juro, Ceci, que yo miro. No me río porque pasé al lado tuyo por el puente Uruguay y bueno. Vos sabés, vos lo viviste conmigo, lo vivió conmigo. Porque yo intento cada dos porteros y digo, voy a pasar. Y a la mitad me quedo, ya me empiezo a transpirar las manos, me empiezo a descomponer a la mitad del puente. Es horrible, es horrible. Pero veo la tele, sentado en mi casa, mirando la tele y me da eso. Entonces, algo hay ahí. Yo quería aprovechar, Marce, preguntarle a César. He leído a veces que hay etapas para la bio de codificación. ¿A qué son esas etapas? ¿A qué se deben? No sé si... ¿Los ciclos? ¿Esto que estaba por decir justo? ¿Los ciclos? Sí, a veces cuando uno lee, porque busca ver qué significa tal cosa, que a lo mejor no está bien, aclaro esto. Como a mí me gusta el tema, yo a veces trato de buscar cuál es el significado de ciertas cuestiones que nos pasan. Como para poder agarrar el hilo de por dónde puede venir la mano. Es como una autolectura que puedo llegar a hacerme. Porque yo lo trato de implementarlo en el día a día. Entonces, encuentro que es primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, a lo mejor pueden ser ciclos. Lo que yo iba a traer en realidad era que lo primero que te voy a preguntar es cuándo empezó. A esos ciclos me refería yo. Claro. Si empezó los 40, después vas a tener que mirar a la mitad de tu vida tus 20 qué pasó. Porque tus 20 tiene que haber pasado algo que tiene la misma emoción ahí escondida. Yo creo yo, lo mío con el vértigo me parece que fue cuando era chico me subieron a un pulpo. Sí. Y me trajo... Y no bajé casi vivo. Me descompuse. Es de siempre. Cuando era chiquito habrá tenido 7, 8 años. Sí, hay síntomas que son de siempre. Claro. Y desde esa, creo que desde ese momento tengo ese problemita. Ah, bueno, puede ser que sea puntual en alguna edad. Puede ser que sea puntual, ¿no? Y la edad que te pasó también tiene una información en ese número. Pero hay que mirar para atrás. ¿Qué pasó a mis 20? ¿Qué pasó a mis 10? ¿Qué pasó a mis 5? Que ya va a ser el mundo de mamá y papá, pero más que nada de mamá. Y de ahí vamos a la gestación. Claro. Todo lo que sea, toda la vida está muy fuerte en la gestación porque ahí es donde tenemos como el GPS de nuestra mamá. ¿Todo lo que le pasó a la mamá también le transmite al niño? Todo. 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 La gestación es el puente entre mi vida y el árbol genealógico. Y lo que vengo a vivir a esta tierra, seguramente mamá en esos 9 meses lo vivió fuerte. No lo pudo expresar. Las dos emociones que mamá más fuerte vivió en ese momento son mi mapa de vida. Ahí salgo a vivir todo el tiempo. Ahí salgo a vivir con eso. Sí. Y de ahí vamos al árbol. Como vos decís, no me voy a acordar. Pero bueno, ahí ya entra el mundo de las regresiones. Si tu inconsciente tiene la información de que me asomo en un puente y tené cuidado, te protege. Es porque el recuerdo está y lo podemos buscar. Lo podemos buscar. Vamos a poner a buscar el recuerdo. Es importante esto de charlar porque a lo mejor vos tenés un montón de cosas. Fobia a las arañas. Hay gente que tiene fobia a las arañas, fobia a los sapos. Hay un montón. Al volar. Sí. Al volar. Todo eso se puede empezar a sanar. Sí. Todo se puede decodificar. Por eso digo, no es solo el cuerpo. Claro. Y capaz que se refería más a las etapas embrionarias porque cuando vos buscas en un diccionario de biodecodificación, dice lo de las etapas. Claro. Y cada etapa tiene que ver con el síntoma. Algunos son de supervivencia, otros son que tienen que ver con los vínculos. La parte del cuerpo tiene una información. Y la etapa embrionaria en la que se creó esa parte del cuerpo tiene que ver con tus síntomas. Claro. No es casual. A mí puede venir la cosa. Claro. Claro. A eso puede ser. Y aparte, por ejemplo, las fobias son algo intangible que no lo podés ver en tu cuerpo. Claro. O a veces lo sentís en ciertos momentos. Pero, por ejemplo, las migrañas y todo eso también, ¿no? Todo. O sea, todo se puede decodificar. He tenido, no sé cuál fue el síntoma más loco, pero todo lo que para vos es un dolor. O sea, puede ser, bueno, hoy que vivimos en la Argentina, ¿no? Con tantos temas económicos. Sí. Un síntoma es una economía no plena. Y vos podés decir, bueno, sí, pero mirá cómo está el país. Pero, bueno, por algo viniste a parar este país. Ah, ¿para qué vinimos todos a sanar la economía? Federico. Mirá lo que nos podríamos haber nacido en otro lado. Y tenemos toda la historia arriba, ¿no? Somos todos hijos de adelante. Qué loco eso. Mirá hasta dónde llegamos. A que nos toca vivir en este país porque algo tenemos que aprender en este país. Me interesa saber qué tipo de herramientas usa. Porque, digo, después se desprenden y no sé si tendrá algo que ver o no, pero apertura de registros acá, chicos, y todas estas cosas. Claro, es otra cosa. ¿Tienen que ver? No, es otra cosa. Lo que pasa con los registros acá, chicos, yo no hago. Pero vos vas y generalmente la persona te ve tu vida pasada, ¿no? Claro. Y para mí está perfecto eso. Está buenísimo. Mucha gente viene a la sesión con esa información ya. Claro, claro. Y yo le digo, lo que viste ahí lo vamos a ver en tu vida. O sea, esa vida pasada lejos tiene algo que vean lo que te pasa hoy, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Eso te lo cuenta alguien, ¿no? Pero acá sos vos el que se mete dentro de tu historia. Claro. Sos vos el canal. Todos somos canales. Primero está tu vida, que te vas a acordar. Sí, yo sé lo que me pasó a los 20, a los 10, a los 5. Y ya cuando entramos en la gestación es poner la mente en la compotera y hacer una regresión al útero. Y vamos mes por mes y yo lo hago todos los días y los recuerdos aparecen. ¿Vos hacés regresiones también? Se llama regresión. Primero la del útero, ¿no? Después que limpiamos toda tu vida. Sí. Y después vamos al árbol. Y son regresiones. Claro. Y no hay gnosis, no hay nada raro. Ah, no. Está bien. Me gusta. Todo eso me interesa. A esa herramienta me refiero. Claro. Esa es la decodificación bioemocional. Por eso digo, son distintas corrientes. Claro. Y son una sesión por mes. Cada vez vamos a ir más atrás en el tiempo, más atrás en el tiempo. Y en el medio descansás porque es mucho lo que se mueve. Ah, está bien. Entonces te damos tiempo para que el cuerpo y tu realidad vayan también acomodándose a todo. Es como dice, muchas emociones que se empiezan a aflorar y hay cosas que vos no sentías y que empezás a sentir de nuevo. Y la emoción es energía en movimiento y crea realidad. Y esa emoción que quedó en una cápsula en el tiempo allá atrás, que está buscando salir todo el tiempo, cuando la sacás, en esto que hacemos así a ojos cerrados, cambia tu realidad, cambia tu cuerpo. ¿Cómo no va a cambiar tu realidad también? Qué lindo. Y cosas que verdaderamente que... Y antes no se hablaban, como decís vos, Ceci. Antes no hablábamos de estos temas y está bueno empezar a hablarlos. Por eso quería mostrarte hoy para que pudiéramos charlar y empezar a que se puede vivir mejor con un montón de cosas, con un montón de herramientas. Y que podemos consultar a la gente que conoce de esto y que puede darnos una mano. Por ejemplo, a veces tenés algunos dolores o, como decíamos recién, algunas emociones y que hay que empezar a sanarlas, ¿no? Sí, sí, hay que empezar a ver del otro lado. No somos un cachito de carne nomás. Tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo físico, obviamente, y un cuerpo espiritual, ¿no? Y podemos recurrir a eso. Cuando voy a una sesión, ¿cuánto dura? Dos horas. Ah, lindo, ¿eh? Ah, hay que tener dos horas de salir, ¿no? Hay que tener dos horitas de la vida, ¿eh? Pero una vez al mes. Si no tenés dos horas de tu mes para dedicarle a tu dolor. Claro, ¿no? Pero dos horas lindo. Claro, porque, viste, si son 40 minutos, como el psicólogo, no alcanzás a contar nada. No, es distinto, sí. Es distinto. El psicólogo son 40 minutos, decía, ay, ya pasa, no pasa. Quiero seguir hablando. Todavía no arranqué. Sí, es distinto, es otra cosa. La psicología también es buenísima para... Claro. Obvio, ayuda un montón. Todo ayuda, ¿no? Sí, todo, sí, todo. Cada uno con la herramienta que resuene. Hay de todo hoy, la verdad. Sí. No hay excusas para no... Por eso vamos trayendo a distintas personas. Raquel Bedovato nos enseña a todo lo que es la alimentación, que está bueno, todo eso. Por eso, ayer vino Andrés Knight, que nos hablaba de cómo nos vinculamos, de cómo empezar a vincularse mejor, de qué herramientas tener para vincularse mejor, ¿no? Bueno, el tratar de escuchar al otro. Y siempre tiene que ver con uno, que eso es lo loco. Todo llega a lo mismo. Todo lleva a lo mismo, tiene que ver con uno. ¿Cómo soy yo? Tienes que empezar... Claro. Yo tengo un mambo con mi hijo y empezá primero vos. Fijate que... El hijo es el espejo más grande de todos. Quiero preguntarle a Ceci, ¿cómo evitar caer en manos equivocadas, digamos? Porque en el hay de todo, también podemos caer en aquel que ve esto como una salida laboral, porque de alguna manera empieza a estar en boca de todos. ¿Y de qué manera puedo resguardarme yo? Yo creo que también, particularmente, te va llegando, ¿no? La información. Sí, te va a llegar la persona correcta. Creo que esto también de tener... es un miedo también. Es una protección del inconsciente, ojo. No, a ver si todavía caigo con un chanta. Claro, claro, claro. Puede pasar, obvio, pasa. Pero viste que en esto mucho boca a boca. Y hoy está el Instagram, está... Uno va investigando. Yo voy investigando. ¿Vos, Fede, vas chumeando? Sí, sí, sí. Pero digo, me parece interesante charlarlo, porque yo no sé cómo es en el ámbito. Si por ahí hay gente que aprovecha la oportunidad y abusa de esas cuestiones, o me llevas a la tranquilidad de decir, no, si te va a llegar, te llega en el momento justo. Para mí sí, para mí, como todo es una creación propia, si llegaste a un chanta, es por algo también. Es porque algo pasaba ahí, o no estabas listo para abrir eso que tenías que abrir. Obviamente, sí, está bueno saber que te recomienden. Eso capaz que pasa por buscarlo sin la necesidad. Claro, o sea, a mí nunca me pasó, por ejemplo. Pero nunca tuve el miedo tampoco, siempre fui muy abierta. Yo en algunos chantas estuve. Sí. Sí. Y me doy cuenta a los dos minutos que es un chanta. Claro. Sí. ¿Y por qué caíste ahí? No sé, por curiosidad. Ahí está, ¿ves? Bueno, yo siempre cuento, soy muy curioso. Yo tengo la curiosidad y no la necesidad. Claro, exacto. Yo un día me dijeron, che, vos sabés que aquel tira las cartas. Voy a ver qué hace. Claro, también está el buscador serial, ¿no? Yo soy el buscador serial, olvídate. Claro, pero el buscador serial va a tucu, tucu, tucu. Claro, y después, no, porque aquel, esta cosa. Pero me encontré con gente muy linda en el camino también, Fede. Y cuando lo necesité, encontré a la gente que me llegó a la información justa en el momento justo. En el momento justo, sí, es así. Eso está bueno también. Pero bueno, como en todas las áreas de la vida también están los que uno no resuena, que por ahí no te gustan y bueno, no habla por ahí. Está cual. Hay mucho para charlar con Ceci. Hoy le trajimos para arrancar la charla, pero vamos a ir. Quiero una sola cosa más de lo que él trajo. Que no hay que tener miedo, porque nada malo puede pasar por empezar a ver desde la conciencia, desde detrás del velo. O sea, en realidad, bueno, te encontrás con un chanta y bueno, capaz que te vas desilusionado y no te pasó nada. Sí, te vas a par de planas. Pero no, nada malo puede pasar por querer abrir un poco, expandir la conciencia y ver qué hay detrás, ¿no? Está bueno ese. Es así. Me gusta, me gusta. Yo creo que de eso se trata, el hecho de poder tocar estos temas en espacios donde son públicos, de alguna manera hay que ir buscándole respuestas a ese tipo de inconvenientes que puede ponerse uno mismo. Me gustó esto de que a veces el miedo lo estamos planteando nosotros también como excusa para no ir, ¿no? El inconsulta y algo que te está poniendo diciendo, no, no, no vaya. A mí siempre me dicen, no, pero yo no voy a poder, no voy a recordar nada. Cerró los ojos y recordó todo. Cerró los ojos, claro. No, no. Qué lindo eso. Sí, sí, se me acabó el tiempo, pero te vamos a volver a invitar para que sigamos charlando de esto, para que la gente siga teniendo en cuenta que hay una herramienta para mejorar la calidad de vida, para esas fobias, para esos sentimientos raros que por ahí uno siente, que no se siente cómodo con uno mismo. A veces que no encontrás, que te sentís, viste que a veces que te sentís como que no encontrás la salida a un montón de cosas, ¿no? Sí, te da un sentido también. Te da un sentido, ¿no? Porque entendés que estás hecho de historias y que lo que te pasa te está tratando de llamar la atención porque hay algo para ver ahí. Exacto. Sí, entonces es un camino. A veces no tomamos conciencia y está bueno empezar a tomar conciencia, ¿no? Claro, sí, está bueno empezar a integrar las dos cosas. O sea, saber que tenemos hoy las herramientas para ver desde los dos lugares, ¿no? Desde lo tangible y desde lo intangible, lo que sea que me esté pasando y que el dolor tiene un mensaje y se puede transformar. Es verdad. Una cortina, para no hacerlo muy largo, yo sé que viene Pablo que atiene. Sí, pero ¿hay así como dolores genéricos? Decir, che, me duele la espalda es por el trabajo. Me duelen los hombros porque estoy sobrecargándome de cosas que no tengo que... Me duele el siático. El cuerpo no es aleatorio el lugar del cuerpo que tengo. Nosotros somos seres simbólicos y lo que pasa en el cuerpo es porque el cuerpo te trata de dar el mensaje en ese lugar por algo. Obviamente la espalda, lo primero son las cargas, los hombros, que era donde antes el hombre traía la casa, ¿no? Claro. Cuando un hombre está sobrecargado, que eso me pasa con los pocos hombres que vienen, pero con el tema familiar. No nos animamos los hombres. Y es menor, sí, es menor, pero hay. Hay, empezamos a... Sí, hay, entonces por ahí están con mucha carga económica y demás y es acá en los hombres lo que está reciente porque es arquetípico. No pregunto más porque me quedaría todo el día hablando. No, basta, Fede, que si viene... Ya la vamos a llamar de nuevo. Gracias, gracias por la invitación. Tienes que pagar la consulta, flaco. Ok, ok, ok. Ok, un abrazo grande, Fede, te dejo porque ya nos vamos. Gracias. Ceci, gracias por venir, ¿eh? Un placer, un placer enorme tenerte acá. Ya te vamos a traer para que sigamos charlando. Un placer. Lo mismo digo. Llega Pablo Ghiachero en un ratito. Quédate, 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 Ceci, que ya nos despedimos. Gracias por todo. Mañana vuelvo. Gracias, Fede, abrazo grandote. Chao, Warte, chao Ceci. Nos vemos mañana a partir de los días de la mañana. Quédense con las noticias. ¿Sabías que desde hace tres años está disponible el cedulón digital? A partir de abril de 2024, los cedulones municipales del agua, automotores, cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico. Ingresando a la página web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal, le das comienzo a la adhesión.